Dedicatoria, dedico con todo mi amor este libro a mi señor Jesús pues él y sólo él. Ha hecho posible que sea escrito, para llevar bendición a su pueblo. A ti, señor, sea la gloria por la eternidad. Jesús dijo, porque sin mí nada podés hacer. Juan 15, 5. Introducción. Durante el ayuno de 41 días, el señor me llamó a escribir un libro sobre el ayuno. Hacía tiempo oraba por este propósito esperando el momento de Dios. Cuando sentí que el tiempo de escribirlo había llegado, me aparté del ayuno a realizar el trabajo. Diez días de ayuno y oración hicieron posible este libro para la gloria de Dios. Cuando el libro estaba casi terminado, trabajábamos en él las hermanas Gloria Velázquez, Margarita Hernández y yo. Corregíamos las páginas ya escritas. Como a las 9.30 pm, decidimos tener un período de oración. Apagamos la luz de la sala, pero dejamos prendida la de una habitación para así tener más comunión. Sentíamos el poder del Espíritu Santo en forma gloriosa mientras nos concentrábamos en la oración. Clamábamos para que Dios ungiera el libro y este llevara grandes bendiciones a miles. De pronto, una de las hermanas me llamó la atención. Abrí los ojos y ella me señalaba hacia la pared en la esquina derecha de la casa. Miré y sobre la pared había proyectado un resplandor de luz. Al mirarlo fijamente sentí la rendición del Espíritu Santo. Bajé la cabeza y oré al Señor. Si eso es tuyo permite que al mirarlo de nuevo sienta otra vez tu bendición. Volví a abrir los ojos y al mirar la luz en la pared sentí de nuevo la preciosa bendición de su espíritu. Seguimos orando bajo una gloriosa unción del Señor. Cada vez que abría los ojos y miraba el resplandor de la luz sentía el poder de Dios que volvía sobre mí. A las hermanas le pasaba lo mismo y orábamos en lenguas y orábamos con entendimiento. El ayuno del Señor. El Señor me mostró que aquella luz era tipo de este libro sobre el ayuno, que será una luz en las tinieblas de la ignorancia de multitud de cristianos. Sería una luz en la ignorancia de un tema de tanta importancia, pues el ayuno es un instrumento poderoso para conquistar pleno crecimiento espiritual, el medio para provocar un avivamiento y el instrumento para romper los yugos del diablo y dar fruto grande para Dios. Sentí que multitud de vidas serían revolucionadas por este libro y traídas a la vida abundante que Cristo prometió para sus hijos. Al terminar el período de oración nos pusimos de pie y pude ver que la luz que se reflejaba en la pared entraba por una pequeña abertura localizada en la parte superior de la puerta. Se nos quedó la luz del balcón encendida y por la pequeña abertura se filtraba y producía aquel pequeño foco de luz que tanta bendición nos había traído. Al apagar la luz del balcón, el reflejo de luz en la pared desaparecía. Me quedé algo confundido pues el espíritu me había confirmado que aquello era de Dios. Las hermanas se marcharon y oré al Señor que me explicara qué pasaba, pues yo no entendía la situación. Me acosté a descansar y fui despertado a las 2 m. Comencé a orar y de pronto sentí la presencia del Señor en la habitación. Su persona se movió y entró en la cama pasando por debajo del mosquitero. Estaba a mi lado y su presencia era impresionante. Le dije, Señor ungeme, ungeme Señor. Bajo el poder le hablaba yo mostrándole mi cariño. Sentí cuando se movió detrás de mi persona. Yo estaba aún de rodillas. Sus manos tocaron mi espalda y se movían por mi cintura acomodándome un masaje. Durante el ayuno yo había sentido gran debilidad en la cintura. Al terminar el de frotarme, se desapareció. El espíritu vino sobre mí y me mostraba. La luz venía de la bombilla del balcón, pero yo estaba en esa luz y como una luz será este libro para los que están en tiñablas de ignorancia. Hermano Dios está en este libro. Está ungido, no sólo impartirá el conocimiento detallado del ayuno completo, ayuno de victoria, sino que también impartirá fe para que puedas ayunar el máximo que sea la voluntad de Dios para ti, y así alcanzar plenitud en el crecimiento espiritual. Oramos diariamente para que Dios te colme con su poder. Como resultado de la lectura de este libro, el libro está ungido. Para esto, léelo en oración y usando la Biblia para consultar las referencias. La victoria es la victoria tuya por la fe, en el Dios que prometió y por la obediencia a su palabra. Quiero dar las más expresivas gracias a la hermana Margarita Hernández, Gloria Velázquez y Lida Medina. Quienes por la gracia del Señor fueron las que pasaron a Maquin y a los manuscritos que Dios me inspiraba. Agradezco también al resto del escuadrón Relámpago. Cristo viene, que trabaja conmigo. Su oración continúa incansable para que Dios me ayudara en este propósito. Gloria a Dios. Y Jesús dijo, y entonces ayunarán. Mateo 9, 14. Ora y ayuna por nuestras campañas. Para que miles se salven y sean llenos del Espíritu Santo. Si lo haces serás parte de este ministerio y un ganador de almas para Dios. El Señor te recompensará ampliamente. Capítulo 1. Importancia del ayuno. Estamos en los últimos días. El fin se acerca. Cristo vuelve pronto a la tierra. En breve un pueblo se va con el Señor para el cielo. Cada cristiano debe entender que no todos los que están en las iglesias se irán con el Señor, sino solamente los que estén preparados. Cristianos llenos del Espíritu Santo, maduros espiritualmente, apartados del mundo y con fruto para Dios se irán al sonar la trompeta. Multitud de cristianos verdes se quedarán. Cada creyente tiene un reto gigante a enfrentar. ¿Estará usted maduro para el rato? La opresión satánica es cada día mayor. El diablo trata por todos los medios de impedir que los creyentes estén preparados. Cada hermano tiene que dar la batalla. ¿Qué tiene que hacer? Hace algunos años, cuando aún yo trabajaba en la escuela, se convirtió uno de mis estudiantes. Lo elevé conmigo a una predicación en un campo de Camuí, y aquella noche Dios lo bautizó con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Apenas unos días más tarde vino a mi salón de clases y me dijo, Dios me dio anoche una revelación y me presentó la Biblia abierta y el único versículo que podía leer era Joel 2, 12. Yo abrí la Biblia en ese lugar y leí que decía, por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Entiende que Joel capítulo 2 es un mensaje para los últimos días, y el llamamiento grande de Dios es a convertirse de todo corazón. Es un llamado para estar preparados para el rapto. Es un llamado para estar maduros espiritualmente y ser librados de la gran tribulación. Y la palabra dice que es con ayuno y llanto y lamento, que podremos alcanzar esta condición. En pocas palabras el llamado grande de Dios al pueblo que se quiere ir en el rapto es ayuno y oración. Responde hermano a este llamado y prepárate que el tiempo es corto. Hace algún tiempo estaba yo sentado leyendo la Biblia. De pronto me quedé como en un letargo, me encontré delante de una congregación y les predicaba, ¿hay acaso fe en el pueblo de Dios? No hay ninguna, pues si hubiera fe estaríamos haciendo las obras que ordenó el Señor. Por eso el Espíritu Santo llama al pueblo ayuno y oración. Vi entonces como la congregación se puso de pie y pasaron corriendo al altar a llorar delante de Dios. Pasó la visión, pero entendí una vez más lo grande del llamado de Dios a su pueblo. Gloria a Dios. Antes de llamado decisivo de Dios, es importante que cada hermano entienda en forma clara y precisa todo lo concerniente al ayuno. La Biblia nos enseña y nos da todos los detalles que el pueblo de Dios debe conocer. Lo primero que debemos entender es que el ayuno no es una cuestión de si usted lo desea o no, sino que es un precepto establecido por el Señor para su pueblo. Cristo lo ordenó y nosotros tenemos que hacerlo para alcanzar madurez espiritual. El Evangelio según San Mateo 9, 14 nos relata que los discípulos de Juan el Bautista vinieron a Jesús y le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban. Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas estar de luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Fíjate bien que mientras Jesús estuvo en persona con los discípulos ellos no ayunaron, pero él les dijo que cuando él fuera quitado ayunarían. Ahí el maestro estableció que su pueblo tendría que ayunar. Joel 2, 12, nos explica que para alcanzar una conversión de todo corazón, con plena madurez y fruto para Dios, el ayuno es una necesidad y ese es el llamado grande de Dios a su pueblo en estos días postreros. Cada hermano ha una decisión delante de Dios de ayunar con la mayor frecuencia y clame a Dios para que el Señor le dirija y le muestre cuál es el número máximo de días que debe ayunar y en qué forma debe hacerlo, para alcanzar la plena madurez espiritual que usted necesita, para volar con Cristo cuando, suene la trompeta. Gloria a Dios. Explicándole a los discípulos de Juan por qué sus discípulos aún no ayunaban. Cristo les dijo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. Cristo mostró que el ayuno era para la nueva criatura, para personas convertidas con convicción de crecer espiritualmente para servir en plenitud a Dios. Si usted se ha convertido y anhela dar el máximo de fruto para Dios, el ayuno es instrumento poderoso para su crecimiento. El ayuno no es para los inconversos, ni para gente carnal que aún no se ha decidido plenamente por el Señor. En estos días postreros el diablo trata por todos los medios de impedir que el pueblo ayune. Hablando para los últimos días Cristo dijo, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Lucas 21, 34. El Señor previno que Satanás pondría glotonería en el pueblo y afán por lo camal y temporal. Esto haría muy difícil al pueblo ayunar, orar y consagrarse a Dios para estar preparados para escapar del juicio que viene. Un siervo de Dios tuvo una revelación y cuenta que el Señor le habló y le dijo, te voy a mostrar cuál es la idolatría de mi pueblo. El hermano fue transportado a una pradera enorme y ahí el Señor le mostró la iglesia. Millones estaban reunidos y el Señor le dijo, oh, fíjate ahora en la idolatría de mi pueblo. En ese instante la multitud se postró y parecía adorar. El hermano vio que frente a ellos había un plato, cuchara y tenedor. La comida es la idolatría del pueblo del Señor. En días de rapto y cuando Dios llama a ayuno al diablo trata de poner apetito desmedido en los creyentes al igual que interés especial en los entretenimientos carnales. Por supuesto que el plan del diablo es impedir que tú ayunes y robarte el tiempo que necesitas para afirmarte en Cristo y madurar espiritualmente. Los creyentes debemos clamar a Dios constantemente por unción y fortaleza para el ayuno. Así como la desobediencia de Adán lleva. Al comer el fruto prohibido fue la causa principal de que el hombre perdiese el dominio de la tierra. Así también el ayuno de Cristo de 40 días y noches hizo posible la restauración del hombre. Vemos que Cristo usó la llave maestra del ayuno y la oración para restaurarlo todo. Por causa de la comida Esau perdió la primogenitura. Pudo haber sido el padre de la raza escogida, pero su mente estaba en las cosas terrenas y en el momento de la tentación, prefirió la comida a la bendición de Dios, y Jacob ocupó su lugar. Génesis 25, 31-33. Más tarde buscó con lágrimas pero pudo recuperar la bendición perdida. La comida lo arruinó, pero el ayuno al contrario, disciplina el alma y abre la puerta al cielo. Durante uno de los ayunos a que Dios me llamó, el Señor me mostró que el café negro les impide ayunar a multitud de cristianos. Dios me reveló que el espíritu que impulsa multitudes al vicio del café negro es similar al del vicio de cigarrillo. La cafeína en el café es una droga que afecta a los nervios. Además el café irrita el sistema digestivo y puede causar úlceras. El hábito que causa le hace muy difícil al creyente ayunar. El día del ayuno les da dolor de cabeza, y en muchas ocasiones tienen que entregar fuera de tiempo. Vale la pena dejar algo que nos impida el crecimiento espiritual y más aún en días postreros y decisivos como estos. No olvides que Cristo dijo, ellos ayunarán. Aparte de nuestro crecimiento espiritual hay un propósito muy importante en el ayuno. El profeta Isaías 58-6 dice, El ayuno que yo amo consiste en esto, soltar las ataduras injustas, desatar las ligaduras de la opresión, dejar libre al oprimido y romper todo yugo. Implica que mediante el ayuno se rompen las ataduras satánicas. Los pastores que ayunan con este propósito rompen las trabas del diablo en sus iglesias y Dios les da congregaciones más espirituales y más numerosas. Los evangelistas que ayunan en forma notable por las almas tienen más fruto en sus campañas. Muchos más se convierten y se sanan, por cuanto en el ayuno rompen las ataduras del diablo. Ese es el ayuno que Dios ama, pues trae salvación a los perdidos. Con ayuno adecuado se rompen las ligaduras del diablo que atan a tus seres queridos y estos vienen a Cristo y se salvan. Con el ayuno se obtienen grandes victorias que glorifican a Dios y llenan de gozo nuestros corazones. Algunos años atrás mi mamá cayó gravemente enferma. Soraba por ella pero no parecía mejorar. Por el contrario empeoraba. Las vías respiratorias se habían congestionado de tal forma que apenas podía respirar. La infección le afectó la vista y salía pus por sus ojos. Los oídos también se le afectaron y quedó sorda completamente. Todos creían que le quedaban pocas horas de vida. El domingo por la mañana yo salía a llevar el programa Cristo viene, Arecibo, pero al entrar al cuarto de mi mamá pude ver que estaba grave. Me dijo, creo que me voy. Siento que voy subiendo ya. Me arrodillé y clamé al Señor y le dije, si quieres llevártela puedes hacerlo, pero si no es tu voluntad dímelo. Al instante el Espíritu Santo vino sobre mí y me mostró que no era la voluntad de Dios, sino que era un ataque del diablo para cortarla. Esto era fácil de entender ya que mi mamá es una cristiana de oración que intercede cinco y seis horas diarias clamando por la obra de Dios y ayuna continuamente a favor de las almas. Al sentir que no era la voluntad de Dios que partiera, oré Dios diciendo, proclamo ayuno ahora mismo y no como ni bebo, hasta que mi madre no se levante de esa cama. En ese instante entré en una gran batalla para romper el yugo del diablo y usando una de las formas más poderosas que enseña la escritura. Qué batalla. Comencé a gemir en ayuno reprendiendo al diablo y proclamando salud para mi mamá. En una forma increíble comenzaron a aparecer hermanos en mi hogar, y muchos de ellos al entrar al cuarto caían de rodillas gritando. Algunos vigilaban en el hogar clamando. Al cabo del tercer día de ayuno sin agua ni alimento, mi mamá se levantó de la cama y se sentó en un sillón. Yo entregué mi ayuno y ella se recuperó totalmente para la gloria de Dios. Por un ayuno de fe, una sacerdotisa de Cristo sigue nación enviando perfume hacia el cielo a favor de la obra de Dios. Fue una de las primeras veces que entré en el ayuno del Señor. No entendía lo que hacía pero en ese ayuno se salvó la vida de mi madre. Por algo el Señor me dijo, significa ayuno de victoria. No entregué hasta que obtuve la victoria y en este caso en solo tres días la viejecita prácticamente se levantó de entre los muertos. El Evangelio de San Marcos 9, 14-29, nos muestra que los discípulos no pudieron echar fuera un demonio de un niño epiléptico. Cristo apareció en la escena y el demonio fue reprendido por Jesús y el niño quedó sano. Los discípulos le preguntaron al Señor, ¿por qué no pudimos nosotros expulsarlo? Les dijo, ese género no puede ser expulsado sino con oración y ayuno. Está claro que hay demonios que de ninguna manera salen si no es con ayuno y oración. El ayuno y la oración nos da la autoridad y poder para reprender demonios. Cristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios Marcos 16, 17. Esa autoridad que el Señor dio a los creyentes, pero para que se manifieste plenamente hay que ayunar. Si algo necesitamos en estos días finales y decisivos es poder contra el diablo para así liberar a los oprimidos. En una ocasión fui con un hermano pastor a visitar un hogar en un campo de Camu y había un joven poseído de demonios. Estaba todo barbudo y hablaba a disparate sin cesar. Le oramos y se quedó igual. El pastor insistió en que siguiéramos orando pero, yo sentí, que perderíamos el tiempo y le pedí que nos marcháramos. En el camino le dije, sentí que solo con ayuno y oración pude ser liberado. Comencé a ayunar. Al otro día, e hice cinco días de ayuno corridos entregando a las seis de la tarde. No es que un día de ayuno se tenga que entregar obligada y dogmáticamente a las seis de la tarde. Pero en esa ocasión sentí hacerlo así. Después de esos cinco días de ayuno clamando por la liberación del joven les envié razón que lo trajeran al culto de los lunes en Camuy. Lo trajeron y volví a orar. Aparentemente se quedó igual, pero, sentí decirles, lleven lo que ya está bien. Se lo llevaron y al otro día amaneció perfectamente bien. Volvió el otro lunes a Camuy y dio testimonio y dijo, gracias a Dios y al hermano que ayunó por mí estoy libre. La gloria es de Dios, y se cumple su palabra que algunos demonios no salen sino, es con ayuno y oración. Pastores y evangelistas que desean tener unción especial para echar fuera demonios, oren y ayunen con frecuencia clamando por el poder de Dios para reprenderlos y liberar los oprimidos. El ayuno del Señor es la forma más efectiva para recibir unción especial contra el diablo. El evangelio de San Mateo 17 21 nos habla de la misma escena del niño epiléptico, pero nos añade un detalle adicional muy importante. Al preguntarle al maestro por qué no habían podido echar fuera al demonio, él dijo, por vuestra falta fe y añadió, pues esos no salen sino con oración y ayuno. Mostró Jesús que para tener fe había que ayunar, orar. Por algo él dijo, que cuando el esposo les fuera quitado entonces ayunarían. Algunos creyentes no ofrecen un día de oración y ayuno ni una vez al mes. Con razón hay tan poca fe hoy día en el pueblo de Dios. No olvides que la Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice también que la fe viene por hoy la palabra de Dios. Romanos 10 17. Cada creyente debe sacar con la mayor frecuencia posible un día entero para estar en ayuno y oración leyendo la Biblia. En esa forma tendremos fe para vencer en esta carrera de vida o muerte y fe para volar en el rapto de la iglesia. El problema de muchos cristianos es que no tienen tiempo para lo espiritual. Tienen tiempo para la televisión, el deporte, el estudio, el trabajo y para otras actividades temporales. Pero no tienen tiempo para el ayuno, la oración y la palabra de Dios que nos imparte fe para la victoria eterna. Mantén tu ayuno lo más privado posible. Mateo 6 16 18. Ora lo más que puedas en los días de ayuno. No pierdas el tiempo caminando o hablando. Ora y lee la palabra para que recibas el máximo del beneficio. No ostentes nada, ni ayunes para que te vea no te elogie. El propósito es para alcanzar bendición espiritual, romper los yugos del diablo y ganar almas para Dios. El profeta Daniel 9 2 3 dice que Daniel en ayuno oraba e intercedía por Israel clamando a Dios por misericordia. Te muestra eso que para interceder por otros, sean los familiares o los vecinos perdidos, la oración en ayuno es un instrumento poderoso. Muestra la Biblia que después de la oración y el ayuno de Daniel, un ángel del cielo se le presentó y le habló y le reveló eventos proféticos a ocurrir. Por medio de la oración tuvo experiencias especiales con Dios. Dios me llamó a ayunar siete días. Entré en el ayuno, no sabía que estaba en el ayuno del Señor. Él había revelado el número de días y su fortaleza estaba sobre mí. La mayor parte del tiempo estaba solo con el Señor, orando y estudiando la palabra. En una de las noches Dios me dio una revelación gloriosa sobre el rapto. Me encontré predicando el mensaje y el Espíritu Santo hablaba por mi boca y decía, ¿con qué compararemos al rapto de la iglesia? Es semejante a un agricultor que tiene una finca y está a punto de recoger la cosecha, pero encuentra que algunos frutos han madurado primero y dice, he de recogerlos porque podrían caerse y podrían perderse. Ese es el rapto. Frutos maduros del pueblo de Dios serán sacados de esta tierra y librados de la gran tribulación. 1 de Tesalonicenses 4, 16. Hermano, ora y ayuna para que estés maduro para ese movimiento que se aproxima. Haz lo que dice la Biblia, convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno y llanto y lamento. Joel 2, 12. El Salmo 35, 11-13 nos dice que cuando se levantaron testigos de iniquidad contra David, el varón de Dios entró en ayuno y clamaba por ellos, pues Dios los enfermó. Observa que en pruebas y tribulaciones el ayuno es un instrumento poderoso de victoria. En una ocasión mi hija Doris fue atacada por la terrible enfermedad baile del sambito conforme a los médicos es un virus que ataca los nervios. En pocos días la niña estaba casi paralítica y se le caía todo lo que cogía. Los pies se le cruzaban al caminar, se le salía la comida de la boca, no coordinaba ningún movimiento. Días más tarde hubo que acostarla, miraba como una lunática y se puso muy delgada. Su condición era muy triste. Entré en ayuno sin entregar clamando por ella y reclamando las promesas del señor. Le ponía la mano encima, reprendía y los demonios salían. Algunos me entraban a mí y los sentía como agujas calientes entrar por mi cabeza y tenía que reprenderlos de mí mismo. Seguía en ayuno y oración sin entregar, por varios días más, reclamando la victoria. Cristo llevó nuestras enfermedades y dolencias, Mateo 8, 17. Sabía que Dios no podía fallar y reprendía a los demonios en el nombre de Jesús. Una noche Dios me habló y me dijo, mañana come sola. Parecía imposible. La niña no sostenía ni un papel en las manos. Me levanté muy temprano y oré dándole gracias a Dios por el milagro. Luego al amanecerle servimos cereales y nos gozamos en el hogar al ver cómo sostuvo con mano muy firme la cuchara y comió el alimento. Dios no se había dado una gran victoria. No se usaron medicinas ni se llevó al médico. Sólo la fe en su palabra y oración y ayuno para reprender los demonios. Dios se glorificó y nosotros crecimos espiritualmente. En casos de pruebas, tribulaciones o enfermedades malignas, el ayuno y la oración son base fuerte para poner al diablo bajo nuestros pies, y glorificar y honrar a Dios, como él merece. La Biblia nos habla de la trágica ocasión en que el rey David, siervo de Jehová, cayó en adulterio. En 2 de Samuel 11, nos dice que Israel estaba en guerra con los amonitas. David envió su gente de guerra, pero él se quedó en Jerusalén. Mientras sus hombres peleaban la batalla David descansaba en el palacio. Un día paseaba por el terrado y vio una mujer hermosa, y le dijeron es Betsabe, mujer de Urias. A pesar de ser mujer ajena la tomó y adulteró con ella. La mujer quedó en cinta y entonces David envió mensaje para que trajeran a Urias a su casa. Él dijo que no podía dormir en su casa con su mujer mientras todo Israel dormía en tiendas en el campo de Beteya. David lo envió en nuevo al frente de combate y escribió carta dando instrucciones de que colocaran a Urias al frente en lo más recio de la batalla y que se retiraran de él para que muriera. Urias murió en el combate y David se trajo su mujer, quien dio a luz un hijo. Esto fue desagradable ante los ojos de Jehová y Dios envió al profeta Natán con el mensaje de juicio para Israel. El niño nacido del adulterio enfermó gravemente. David rogó a Dios por el niño y ayuno David, y pasó la noche acostado en tierra. Vigilia. Siete días estuvo en el ayuno clavando pero al séptimo día murió el niño. Al oír que el niño había muerto David se levantó y terminó el ayuno. El que lea entienda que en un problema serio David usó el arma más poderosa que él conocía, el ayuno y la oración. Y entró en el ayuno del Señor, por cuanto no entregó hasta que Dios le sanara el niño, pero por cuanto no era la voluntad de Dios sanarlo, el Señor se lo llevó. Al morir el niño, David entregó el ayuno y se alimentó. Siete días duró el ayuno y en ese tiempo el rey no hizo otra cosa sino llorar tirado en el suelo delante de Dios hasta que Dios hizo su voluntad con el problema. Era el ayuno del Señor, pues David no entregó hasta que Dios no contestó. Hay algo muy importante que debemos notar en toda esta enseñanza. Israel combatía al enemigo, pero David se quedó descansando en el palacio y cayó en adulterio. Si hubiese estado en la batalla no hubiese cometido tan grande pecado. Hoy es igual. El pueblo de Dios está en batalla final y decisiva contra el diablo. No hay tiempo para vacaciones, ni para entretenimientos carnales de ninguna clase. No es tiempo de las iglesias estar en picnic, ni en actividades sociales. No es tiempo para los siervos de Dios estar estudiando. Es tiempo de batalla. Libramos la última gran batalla. Vistámonos con toda la armadura de Dios. No olvidemos que las armas nuestras, no son carnales, sino poderosas en Dios. 2 Corintios 10, 4. Usemos las armas de la fe y el poder contra el diablo, el ayuno y la oración. Saquemos tiempo frecuente para apartarnos con Dios en ayuno y oración y lectura de la palabra. Clama a Dios para que te guíe al máximo de oración y ayuno que es su voluntad para tu vida. No cojas vacaciones espirituales porque estamos en los últimos tiempos. Esfuérzate y sé valiente y conquista la victoria. Que al sonar la trompeta vueles con Cristo para el cielo. En 2 Corintios 12, 9 la Biblia dice que el Señor le habló al apóstol Pablo y le dijo, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En el ayuno, nos debilitamos en lo físico. La carne se debilita, pero lo espiritual se agigante y el poder de Dios se puede manifestar sobre nosotros. Cuando somos débiles entonces somos fuertes. En el ayuno el cuerpo se limpia de impurezas y se torna más receptivo a lo espiritual. Todos los hombres de Dios más usados en su obra fueron siervos que oraron y ayunaron y buscaron fervientemente el rostro de Dios. El Señor no ha cambiado y su método es el mismo. ¿Quieres poder de Dios? Ora y ayuna y serás lleno de su espíritu. El profeta Daniel 9, 2 nos dice, que el siervo de Dios estudiaba la palabra en ayuno. Días de ayuno para interceder y estudiar la palabra son de grande bendición para la obra de Dios. Pastores y evangelistas deben sacar días completos para apartarse con Dios en ayuno, a interceder por el pueblo y a estudiar la palabra de Dios. Muchas almas se salvarían y traerían mensajes ungidos que tanto necesita hoy en día el pueblo cristiano y los pecadores. En muchas ocasiones Dios me ha llamado a encerrarme con él para estudiar la Biblia. En esos días de ayuno él me ha dado algunos de los mensajes bíblicos que han estado llevando bendición al pueblo de Dios y trayendo miles de almas a los pies de Cristo. En algunos de esos días encerrado en ayuno, el Espíritu Santo venía sobre mí y explicaba en detalle pasajes bíblicos que yo no entendía. Estudio hermano la Biblia en ayuno y oración para que testifiques con autoridad a los perdidos y ganes almas para el Señor. En el ayuno servimos a Dios. Lucas 2 37 dice que Ana, la profetiza era una viuda como de 80 años que vivía en el templo y servía a Dios, a sus ayunos y oraciones de día y de noche. Dios la honró pues cuando el niño Jesús fue traído al templo por José y María, el Espíritu lo reveló a Ana, y ella llena de gozo dio testimonio al pueblo del Redentor. Es importante observar que Ana tenía 80 años de edad y sin embargo ayunaba continuamente. Mi mamá tiene 67 años de edad en la actualidad, tiempo en que escribo este libro, y recientemente entró en el ayuno del Señor y Dios la guió a los 14 días sin entregar. Moisés ayunó 40 días y 40 noches y tenía ya más de 80 años de edad. La Biblia dice que en la vejez daríamos frutos aún, llenos de savia y vigor. No importa la edad, el ayuno es una necesidad para el creyente y una gran bendición para la salud. Así como los ancianos pueden ayunar, también es posible el ayuno a temprana edad. El pequeño David Wacker tenía 5 años de edad y estaba a punto de quedar ciego. Entró en ayuno 3 días sin entregar, se fue a orar a un bosque junto a otros niños. Al tercer día el ayuno oraba intensamente. Dios derramó su poder y lo bautizó con el Espíritu Santo. Fue sanado instantáneamente y regresó a la casa gritando de alegría. A los 9 años de edad Dios lo llamó a predicar. Su padre aún antes de él nacer había hecho 14 días de ayuno sin entregar clamando por las almas perdidas. Dios salvó almas, pero también le dio un hijo predicador usado poderosamente en los Estados Unidos. Capítulo 2 Tipos de ayuno El ayuno parcial es un ayuno bíblico. Daniel 10, 2 dice que el profeta ayunó tres semanas en un ayuno parcial. No comió manjares delicado, ni carne, ni vino. ¿Qué comió? La Biblia no lo dice, pero probablemente jugos de fruta. Nota que fueron 21 días de ayuno parcial y Daniel recibió revelación y visitación especial de Dios. Algunos evangelistas usan este tipo de ayuno durante los días de campaña. Solo usan jugos de fruta cada tres o cuatro horas y así tienen casi todo el día para orar y leer la palabra y mantienen la energía para ministrar. No hay duda que esto es de gran bendición. Personas que tienen mucha dificultad para ayunar pueden hacer ayunos parciales mientras claman a Dios para que les dé unción y fortaleza para los ayunos completos. El ayuno parcial no es por supuesto sustituto total para el ayuno completo que es lo más efectivo y lo que fue practicado por los servos de Dios en los días bíblicos. Un día de ayuno. Es bíblico hacer un día de ayuno para alcanzar crecimiento espiritual u otras bendiciones del Señor. En los días de la ley había un día al año señalado para ayuno, el décimo día del séptimo mes. Era una santa convocación y el pueblo se afligía delante de Dios y ofrecía ofrenda encendida a Jehová. Nadie trabajaba en ese día y el pueblo se reconciliaba con Dios. Era un día de reposo y el pueblo se afligía delante de Dios. El ayuno comenzaba el día noveno por la tarde y terminaba el día décimo por la tarde. De seis de la tarde hasta las seis de la tarde al otro día era el ayuno. Un total de 24 horas. Levíticos 23, 27-30. Fíjate que en ese día de ayuno el pueblo se dedicaba exclusivamente a Dios. Nadie trabajaba. El pueblo se afligía delante de Dios y se reconciliaba con el Señor. Sería maravilloso que las iglesias ofrecieran a menudo un día de ayuno al Señor. El pastor y toda la congregación en el templo llorando delante de Dios y buscando su rostro en oración. Cuántos se llenarían del Espíritu Santo y serían transformados por Dios. Un reto para nuestras iglesias. En una ocasión enfrenté un problema muy serio y decidí ofrecer un ayuno de un día al Señor. Me encerré ese día a las seis de la mañana y estuve orando y clavando hasta el otro día a las seis de la mañana. Casi no dormí esa noche para aprovechar el ayuno al máximo. Era un ayuno muy similar al ayuno judío de 24 horas en total comunión con Dios. Apenas pasó un día después del ayuno cuando Dios me dio varias visiones que me mostraban la forma como el problema sería solucionado. Pocos días después sucedió exactamente como él me mostró en las visiones, y el problema se solucionó. Gloria a Dios. El libro de Jueces 20 26 nos dice, Entonces subieron todos los hijos de Israel, y todo el pueblo vinieron a la casa de Dios, y oraron y se sentaron ahí en la residencia de Jehová, ayunaron aquel día hasta la noche. En este ayuno el pueblo clamó delante del Señor hasta por la noche. Es un ayuno muy similar al ayuno de un día que ofrecen los cristianos en la actualidad. No pasemos por alto que el pueblo lloraba delante de Dios y dedicó todo ese día hasta el anochecer al Señor. Entre los cristianos el día de ayuno más común empieza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde de ese día. Un ayuno así puede ser de gran bendición, si tratamos de estar el mayor tiempo posible en oración a Dios y en lectura de la palabra. Al hacer un día de ayuno de esta naturaleza siempre es sentido hacerlo sin agua. Deseo explicar claro esto del agua, aunque más adelante entraremos en más detalles sobre ello. La palabra ayuno significa abstinencia de alimento. En palabra sencilla es que cuando se ayuna, no se puede usar ninguna clase de alimento en un ayuno total, que es lo usual, no se puede usar jugos, ni café, ni gomas de masticar, ni nada que tenga algún alimento. El agua, sin embargo no es alimento, no tiene nutriente alguno. Cualquier médico podría decirte que el agua es solamente la que se encarga de transportar las substancias del cuerpo por la circulación de la sangre. En un día de ayuno lo más sensato es hacerlo sin agua ni alimento para que el sacrificio sea mayor, pero si se usara agua por alguna necesidad especial, esto no rompería el ayuno. Otro detalle importante mencionar es el hecho que aunque lo ideal es hacer el día de ayuno desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, si tuviéramos que entregar antes de las 6 de la tarde, por alguna razón especial, lo podríamos hacer y por lo menos habríamos ayunado algo, y si se acompaña con bastante oración, Dios nos premiará por ello. Lo importante es que seas dirigido por el Espíritu Santo. Cuando ores durante el ayuno clama al Señor para que el te guíe a su plena voluntad y te muestre lo que debes hacer. En ocasiones, durante las campañas es sentido entregar ayunos a las 5 de la tarde para luego viajar hacia la campaña. En otros casos al llegar a las 6 de la tarde es sentido prolongar el ayuno por un rato más y entregado por la noche. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Un punto final de extrema importancia es el que vamos a mencionar ahora. Si usted propone en su corazón o siente la necesidad de hacer un día de oración y ayuno, dele oportunidad a Dios de convertir ese ayuno en el ayuno del Señor. ¿Qué tiene que hacer? Durante ese día de ayuno clame continuamente a Dios que le dirija, y si es su voluntad que tú entregues a las 6 de la tarde, que te indique hasta cuando tú debes seguir tu ayuno. Tú oras, y si a las 6 de la tarde, tú notas que estás fuerte, y sin deseos de entregar, no lo hagas, sigue el ayuno orando y clamando y pidiéndole a Dios que te revele cuando debes entregar. En esa situación ya tú estarás en el ayuno del Señor dirigido por él, y dispuesto a no romper el ayuno hasta que Dios te lo revele. Puede que Dios convierta el ayuno de un día en uno de dos, de tres, o de más días, él es quien debe dirigirte e indicarte. Ayuno sin agua. Hemos mencionado que el agua no es alimento, y que al usar agua en el ayuno, no rompe el ayuno. Sin embargo, en la Biblia nos muestra ayunos sin agua y puede que Dios te dirija a ello, en alguna ocasión yo hice tres días corridos sin agua ni alimentos, y mi madre moribunda se levantó y recibió nueva vida. Uno de los ayunos bíblicos sin agua ni alimento fue el ayuno hecho por el apóstol Pablo, acabándose de convertir. El libro de los Hechos 9, 1 20 nos dice que en cuando Saulo de Tarso se dirigía a Damasco a apresar a los cristianos, Jesús se le reveló en el camino. Saulo cayó del caballo y quedó ciego, pero el Señor le dijo que entrara en la ciudad y se le diría lo que había de hacer. Por tres días estuvo Saulo privado de la vista y no comió ni vivió. Encerrado en ayuno y oración Saulo clamaba a Dios arrepentido de sus maldades. En esa situación Dios envió a Ananias el cual le impuso las manos. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Fue lleno del Espíritu Santo y se levantó y fue bautizado en las aguas. Después entregó su ayuno y se fortaleció con alimentos. Notamos que acabándose de convertir al Cristo ayuno tres días sin agua ni alimento y Dios lo llenó del Espíritu Santo. Lo bautizaron en agua y al cabo de pocos días comenzó a predicar la palabra de Dios. El fruto de ese ayuno sin agua ni alimentos fue glorioso. Esto nos muestra que no es prudente desanimar a algunos recién convertidos que sienten ayunar. El ayuno no es para inconversos, pero algunos que hacen profesión de fe, lo hacen con tal profundidad que el Espíritu Santo puede guiarlos a orar y ayunar inmediatamente para usarlos como usó a Pablo. En estos últimos días esto puede ser muy común, dado lo inminente del rapto de la iglesia, al salón donde trabaja el grupo Cristo bien en mi ministerio, vino hace poco una jovencita y aceptó a Cristo. Pocos días después nos dijo que sentía ayunar. La orientamos y entró en ayuno y completó cinco días sin entregar. Está firme y gozosa y llena del Espíritu Santo. En la iglesia de Camuí, ya se ha ganado a otras almas para Cristo. El libro de Exodo 34, 28 nos habla de otro ayuno sin agua ni alimento. Moisés subió al monte Sinaí y habló cara a cara con Jehová. Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Dios le dio allí las tablas de la ley y al bajar del monte los hijos de Israel notaron que la piel de su rostro se había hecho radiante, por lo cual tuvieron miedo de acercársele. Es algo increíble que pudiera un ser humano resistir 40 días de ayuno sin agua ni alimento, pero Moisés estaba todo el tiempo junto a Jehová, y sus fuerzas le sostenían. Estaba en el ayuno del Señor. Moisés ayunaba pero Dios le fortalecía. Dios le llamó al ayuno y Moisés ayunó el tiempo que Dios le dio. Estaba en el ayuno del Señor. La bendición fue tan grande que al bajar del monte hasta el rostro le brillara. En un ayuno de varios días sin entregar lo normal es usar agua de vez en cuando. A menos que Dios nos llame al ayuno sin agua, debemos usarla. El agua transportará los desperdicios a los órganos de excreción y hará posible que se disuelvan los ácidos que segrega el estómago. El usar agua, por supuesto no rompe el ayuno. En una ocasión Dios me llamó a ayunar ocho días sin agua ni alimento. Pensé lo difícil de que sería. Yo era maestro de biología y entendía muy bien que sin agua peligraba hasta mi vida pero como Dios me llamó, yo obedecí. Cuando Dios te ordene no titubees, obedécele que él sabe lo que hace. Comencé el ayuno encerrado en una habitación en mi hogar. Oraba y leía la Biblia continuamente. Como al cuarto día de ayuno me sentí muy mal. Sentí que la falta del agua era la causa principal. No sentía fuerzas ni para arrodillarme pero me acomodé como pude y clamé a Dios. De pronto comenzó a caer sobre mí una llovizna. El agua entró por mi piel y yo escuchaba el ruido que hacía semejante a un manantial, moviéndose por entre las rocas. A medida que el agua entraba en mi cuerpo yo me iba sintiendo bien. Al terminar la gloriosa experiencia yo estaba plenamente restaurado. Aleluya. Pocos días después volví a sentirme mal y Dios volvió a ponerme el agua de nuevo. Al terminar los ocho días me sentía muy bien y entonces Dios me mostró que me había puesto el agua en dos ocasiones para mostrarme que el agua no rompía el ayuno. De ahí en adelante el Señor nunca más volvió a llamarme a ayunar sin agua. Ayuno con agua. En un ayuno de varios días corridos sin entregar, lo común y lo prudente es usar agua. A menos que Dios no te haga un llamado especial de ayunar sin agua, debes usarla en ayuno de varios días. En Mateo 4, 1-2 la Biblia dice, entonces Jesús fue llevado por el espiritual desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Siempre me había preguntado si este ayuno sería con agua o sin agua. Una vez un siervo de Dios me dijo, tuve una revelación y vi a Jesús en los días de ayuno en el desierto. De pronto aparecieron ángeles y le trajeron agua, y vi cuando le extendió su mano y la tomaba. Yo sentía la presencia del Señor mientras él me contaba. Marcos 1, 13 me dice que en sus 40 días en el desierto los ángeles les servían, algo tenían que servirle. El hermano vio en la visión que le traían agua. La Biblia muestra algo más, pues dice que al terminar Jesús los 40 días de ayuno tuvo hambre. No dice que tuvo sed, si no hubiese sentido sed primeramente, después de 40 días. Por supuesto hemos repetido ya varias veces que el agua no es alimento. Este es un complemento muy importante ya que muchas personas no ayunan más de un día porque no pueden hacerlo sin agua. Por supuesto esto le priva de alcanzar grandes bendiciones en ayuno de varios días, pero al entender que pueden usar agua, muchos ayunan los días que Dios les dirige y reciben gloriosas bendiciones del Señor. La mayor parte de las veces que Dios me ha llamado a ayuno de días, ha sido con agua. No hay una cantidad específica de agua a usarse, ni una cantidad de veces al día tomarla, sino que tú debes pedirle al Espíritu Santo que te dirija y usarla conforme sientas. No debe usarse agua muy fría, es preferible agua fresca ya que el frío podría afectar el estómago en la situación de ayuno. En una ocasión me invitaron a predicar en una campaña con una pequeña iglesia en un campo de Camuy. Comencé a orar por la campaña en forma especial. La iglesia tenía muy pocos miembros y el que no mascaba tabaco, fumaba. Era un barrio lleno de espiritismo y de romanismo. En una vigilia de oración Dios me reveló que el diablo tenía autoridad total en aquella congregación. Sentí encerrarme en ayuno para romper las trabas del diablo. Propuse estar cuatro días apartado con el Señor. La habitación tenía un aire acondicionado que me mantenía el ambiente fresco. Apenas pasó el primer día de ayuno el aire acondicionado se dañó. El calor era insoportable. El sudor corría por todo mi cuerpo. Usaba agua con zon y sentía pero creí que no podría resistir encerrado por cuatro días en aquel calor. En lo más difícil de la situación oraba sin cesar y de pronto sentí una persona detrás de mí. Sentí cuando llegó bien cerca de mi persona y según yo oraba él decía, por Jesús. Yo seguía orando y él seguía diciendo, por Jesús. Era un ángel que yo había visto en otra ocasión junto a mí. Con esa ayuda maravillosa resistí los cuatro días clamando por las almas en el lugar de la campaña. Terminé el ayuno y di la campaña. Como cuarenta almas vinieron al Señor. Muchos fueron llenos del Espíritu Santo y la pequeña iglesia quedó llena de almas. El sector quedó conmovido. La oración y el ayuno rompió los yugos del diablo. Y Dios nos dio una gran victoria. En el calor horrible de la pequeña habitación yo no hubiese resistido los cuatro días de ayuno si no hubiese usado agua y si Dios no hubiese enviado un ángel a fortalecerme. Gloria a Dios por su grandeza. Ayuno de congregación. El libro del profeta Joel 2, 15 dice, Toca trompeta ención proclamada ayuno convocada asamblea. Es ayuno de congregación y la Biblia añade, Reunida al pueblo, santifica la reunión, juntada a los ancianos, congregada a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio, y de su tal amo la novia. El verso 17 añade que el ayuno es para interceder por el pueblo para que Jehová no abandone al pueblo y lo perdone de todo pecado. La palabra añade, verso 21, que entonces Jehová hará grandes cosas y el verso 23 dice, Y hará descender lluvia. Este capítulo de Joel es para los últimos días y nos muestra que para el tiempo del rapto habría un llamamiento grande de Dios a las iglesias a entrar en ayuno. El llamado es tan solemne que la palabra demanda que aún los niños de pecho y los recién casados entren en el ayuno. Es ayuno para orar e interceder por toda la iglesia para que ninguno se pierda. Las iglesias que en estos días postreros respondan a ese llamado y entren completas en el ayuno, se llenarán del poder del Espíritu Santo y los miembros se santificarán y estarán preparados para el rapto. Esto no es cuestión del hombre, sino llamado solemne y decisivo de Dios a todas las iglesias. En esta forma la tibieza, la vanidad y la comodidad en tantos creyentes modernos será estirpada y podrán escapar de la ira que viene. Ninguna iglesia tendría excusa en seguir en mediocridad espiritual. Cuando la Biblia nos ordena hacer este ayuno de toda la congregación para el colmar la iglesia de su espíritu, ya es tiempo que las iglesias comiencen a proclamar ayunos como este para que Jehová limpie la crey. Una y uno de toda la iglesia desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde y todos en el templo orando y llorando delante de Dios, obrarían maravillas en la congregación. Pronto será tarde. Ahora es el tiempo aceptable. Cristo viene. Si las congregaciones no se deciden a tiempo a hacer lo que Dios ha prescrito, millares de cristianos tibios y mundanos se quedarán en la gran tribulación. Los pastores que conociendo esta verdad no se deciden a obedecer el llamado de Dios, serán responsables por la multitud de hermanos, que se perderán en sus iglesias. Ninguno de los cristianos de las iglesias que dedican horas diarias a la televisión y están saturados de literatura, música mundana y deporte están en la voluntad de Dios. Tiene que arrepentirse y apartarse del mundo para nacer de nuevo. Solo un poderoso derramamiento del Espíritu Santo puede rescatarlos a tiempo. El ayuno de congregación es la respuesta para la situación actual de las iglesias cristianas. Es el llamado de Dios a las iglesias. El que tenga oído oiga, y responde al llamado. Cuando Dios me envió en enero de 1973 a la República Dominicana con el mensaje del ayuno del Señor, hubo iglesias enteras que entraron en el ayuno. Recibí testimonios de pastores que me decían que estuvieron a punto de dejar la iglesia por problemas, pero al entrar en el ayuno Dios resolvió todo. Otros me escribieron que los dones del Espíritu empezaron a manifestarse en la iglesia, después del ayuno. Otra iglesia me informó que muchos fueron llenos del Espíritu y muchas hermanas se alargaron los trajes. Es el fruto de la oración y el ayuno para las congregaciones. El ayuno trabajando. Muchas personas me han preguntado si se puede ayunar mientras se trabaja. Lo ideal es apartarse solo con el Señor para orar y leer la palabra, pero hay personas que les gustaría ayunar con más frecuencia y la única forma de hacerlo sería ayunando de los días de trabajo. Creo es muy importante que hablemos sobre esto en detalles. Durante los primeros siete años de mi ministerio yo trabajé como maestro en la Escuela Superior de Camuy. En muchas ocasiones sentí el llamado de Dios a ayunar en los días de trabajo. En esos días me levantaba muy temprano y oraba casi hasta las ocho de la mañana, cuando marchaba para la escuela. Al regresar al mediodía oraba de nuevo y por último cuando salía del trabajo como a las cuatro de la tarde oraba y leía la Biblia hasta el anochecer. En esa forma a pesar de estar trabajando hacía como cuatro horas de oración al día y presentaba el ayuno al Señor, por la campaña o por mi crecimiento espiritual. Aún trabajando me mantenía en especial comunión con el Señor y oraba hasta en el pensamiento. En una ocasión tenía una campaña enciales. Allí aún no había ni un templo pentecostal, pero sí estaba abriendo obra. El reverendo Israel Loreano me invitó para la campaña. Sentí ayunar por varios días sin entregar, para bendición especial de esa campaña. Dios me fortaleció en una forma increíble y ayuné cinco días corridos sin agua ni alimento mientras trabajaba en la escuela. Aún en el salón de clase estaba en comunión con Dios y oraba en el pensamiento clavando por las almas. La campaña fue una gloriosa victoria. Un buen grupo de almas vino al Señor y Dios obró grandes milagros en la plaza de Ciales. Siempre he notado que cuando logró hacer varios días de ayuno corridos sin entregar y acompañados de oración abundante sin siete horas diarias, los frutos de la campaña son mucho mayores de lo común. Todo siervo de Dios que quiere campañas de gran bendición haga varios días de oración y ayuno corridos sin entregar antes de la campaña. Es la fórmula de la victoria en el evangelismo y en cualquier otro ministerio. Gloria a Dios. Si usted siente ayunar en los días de trabajo, hágalo pero oren esos días lo más posible. Por supuesto trata de ofrecer con frecuencia ayunos en días en que pueda apartar de todo el día con el Señor. Son días finales y hay que hacer el máximo para alcanzar la plena madurez espiritual para irnos en el rapto. Capítulo 3. Ayunos bíblicos y su propósito. El profeta Jeremías 36, 9 dice, Y aconteció en el año quinto de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno, en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Ibaruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Todo el pueblo se arruinó en ayuno para oír palabra de Dios. Sería de gran provecho que de vez en cuando se proclamaran días de ayuno en las iglesias para estudiar la palabra de Dios. En 1 de Reyes 21 a 27 dice, Y aconteció que cuando acabó yo estas palabras, arrasgó sus vestidos, puso cilicio, sobre su carne, ayuno y anduvo en cilicio, anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová Elias, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuánto se ha humillado delante de mí. No traeré el mal en sus días. La Biblia nos muestra que Elias, anunció al rey Acab el juicio de Dios que tenía por causa de la maldad que imperaba en el reino. El rey se humilló a Dios en ayuno, y el Señor no derramó el juicio en los días de Acab. Ahora mismo nuestro país está sumido en profunda maldad. Los asaltos, crímenes, robos, la adicción a droga, el adulterio, juegos de azar, la prostitución, los abortos, el evitar los hijos, muchos cristianos lo hacen, la idolatría, la adoración de imágenes y estatuas, la chechifería, clamar por los muertos, y multitud de otras abominaciones a Dios, son comunes en Puerto Rico. Continuamente Dios revela juicio para Puerto Rico. El pecado provoca ira de Dios sobre los pueblos. Pero si los pueblos se humillan y ayunan, Dios aparta su ira. Esta es la época de hacer como Acab y orar y ayunar por este país para que Dios aparte su ira en nuestros días. Ya la ira de Dios ha caído sobre algunos países. El reciente terremoto en Managua, Nicaragua, fue un juicio terrible de Dios por causa del pecado. Pocos días antes del terremoto estaban a punto de inaugurar un lugar para bailar desnudos. El juicio de Dios prácticamente derribó toda la ciudad. Ofrezcan las iglesias días de ayuno por Puerto Rico para que el juicio de Dios no caiga antes del rapto. Solo el pueblo de Dios puede lograr que Puerto Rico permanezca en la gracia de Dios y que su mano siga extendida bendiciendo este país. El ayuno de los cristianos es la única esperanza para nuestro Puerto Rico. 2 Crónicas 20, 3 La Biblia dice, Y entonces Josafat tuvo temor, y unió su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. ¿Qué le pasaba al rey Josafat? Los pueblos paganos de Amón y Moab le declararon guerra. Ante un problema tan serio el rey proclamó ayuno para humillarse y consultar a Dios sobre lo que debía hacer. Es una preciosa lección bíblica que debemos poner en práctica cuantas veces sea necesario. Cuando hay decisiones importantes que tomar o problemas serios que resolver, es un momento adecuado para ofrecer un día de ayuno orando a Dios y consultándole sobre la forma de actuar. Josafat lo hizo ante la terrible amenaza de los enemigos y dice la Biblia que en contestación de su ayuno y oración, vino el Espíritu Santo, sobre Jaciel, hijo de Zacarías, y dijo Jehová os dice así, No temáis delante de esta multitud tan grande, porque no es nuestra la guerra, sino de Dios. 2 Crónicas 20, 14 y 17 añadió, Paraos estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Dios les indicó que solo era esperar su obra, así pues Josafat no tuvo que pelear pues los enemigos fueron confundidos por Dios y se mataron unos a los otros. Versículo 22, nos muestra esta porción bíblica que en caso de problemas de gran importancia debemos proclamar ayuno, pidiendo a Dios, que nos muestre que debemos hacer. En alguna forma Dios nos revelará y nos dará palabra de sabiduría para obtener la victoria y obrará el rompiendo los planes del diablo. Cuando hay problemas en las iglesias, un día de ayuno clavando a Dios para que los resuelva traería la pronta victoria. En una ocasión demonios tornaron una jovencita de una iglesia pentecostal en un campo de Arecibo. Era un problema serio para la iglesia. Los testigos de Jehová, falsa secta de los últimos días, se burlaban de los padres. Los espiritistas, forma trágica de hechicería o consultar a los muertos, le aconsejaban a los padres que la llevaran a un centro espiritista. Los demonios se manifiestan y hablan por la boca de los mediums. Los padres me enviaron razón y vine a su hogar. Oré por la niña y al no haber mejoría hice un llamado por radio al pueblo de Dios a entrar en ayuno conmigo para que la niña fuese libertada y el diablo y sus siervos quedaran en vergüenza. Como 300 hermanos se unieron en ayuno conmigo ese día. Esa misma tarde la niña estaba mejor y pocos días después estaba completamente libre. Era un problema serio, pero como Josafat, proclamamos ayuno y las huestes de Satán, fueron derrotados y Dios glorificado. En algunos casos de enfermedades graves de siervos de Dios, a la iglesia actual se le ha olvidado el método bíblico del ayuno en masa. Han recurrido a los médicos y a la oración regular. Al fallar estos no se han profundizado en el método bíblico más poderoso que es llamar ayuno al pueblo. Hombres de Dios aún jóvenes y útiles en la obra han partido antes de tiempo cortados por un cáncer o algún otro ataque del diablo. Si toda una congregación, o varias congregaciones, o todo un concilio hubiesen proclamado un día de ayuno y clamor, hubiesen roto la obra del diablo. Yo lo hice en el caso de mi madre y en solo tres días sin agua ni alimento ella se levantó. Gloria a Dios. Cuanto más no podrían hacer multitud de creyentes unidos en ayuno. Es bueno entender que la Biblia dice que la vida del hombre, es de 70 años y 80 en los robustos y que Dios ha prometido colmar el número de nuestros días. Éxodo 23, 25-26. O le permitamos al diablo que corte los cristianos antes de tiempo. Démosle la batallas, que nuestras armas no son carnales sino poderosas con Dios. Gloria a él. El libro de Esderás 8, 21-23 dice, y publique ayuno ahí, junto al río Ahaba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños, y para nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunanos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto y él nos fue propicio. Podemos notar que este es un ayuno para pedir protección a Dios. Esderás marchaba hacia Jerusalén y llevaba muchos bienes. Corría en peligro de ser asaltados en el camino, pero como le habían hablado al rey que Dios protegía a los suyos, no se atrevieron pedirle soldados para que los protegiera. Proclamaron, pues ayuno reclamando a Dios su promesa. Dios no falló. Él nunca falla y por consiguiente ellos hicieron el viaje y llegaron a salvo a Jerusalén. Es maravilloso notar la fe de Esderás y los suyos en la palabra de Dios y en el poder del ayuno y la humillación para atraer a cumplimiento las promesas de Dios. Es un ejemplo para nosotros hoy en día para que aprendamos a vivir lo que predicamos. Muchos cristianos hoy en día predican que Cristo sana, pero al enfermarse corren al médico. ¿Por qué no hemos creer como Esdras? Si Dios dice que la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, Santiago 5, 14, podemos creer eso y esperar confiados en su palabra. Esperar en Dios y ahora. Si hay dudas y titubeos entra en ayuno y oración para que tu fe aumente y obtengas la victoria y Dios sea glorificado. En el pueblito de Atillo había un médico que cuando los pentecostales iban a consultarse, después que se marchaban él se burlaba diciendo, y eso que dicen que Cristo sana, pero en cuanto les duele algo corren a traerme los dos dólares. El Señor era avergonzado por ese impío por causa de la incredulidad de los cristianos. No olviden los hermanos que sin fe es imposible agradar a Dios, como anhela el Señor que creamos a su palabra y confiemos en él. Los que Dios ha llamado a un ministerio son los más responsables de tener fe en su palabra y vivir su palabra para poder predicar fe al pueblo. Los pastores y evangelistas y otros líderes cristianos son los más responsables de dar el ejemplo a los creyentes para que el pueblo empiece a depender más de Dios y de su palabra. No olvidemos que estamos en días de rapto y vamos a necesitar fe para irnos con Cristo. Hebreos 11, 5 dice, Por la fe no fue traspuesto y para no haber muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Dependamos pues, como Esdras, del ayuno y la oración para conquistar las victorias por fe en sus promesas, y no por confianza en la ciencia y el poder de los hombres. Noten que el propósito del ayuno de Esdras fue para buscar protección de Dios en el viaje a Jerusalén. Él necesitaba que Dios impidiera en que los ladrones le robaran. Hoy podemos también reclamar protección de Dios para nuestras propiedades y aún para nuestras propias vidas. Muchos hermanos usan perros para proteger sus hogares y propiedades pero la Biblia dice, fuera los perros. Apocalipsis 22, 15. No es cuestión de perros, sino de hacer lo que hizo Esdras, proclamar ayuno y humillarse a Dios reclamando su protección. La Biblia dice, El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y les defiende. Salmo 34, 7. Antes de salir para la campaña de Santo Domingo, varios hermanos me previnieron que Dios le había revelado que iban a atentar a ella contra mi vida. Oré profundamente mientras ayunaba varios días, antes de salir para la República Dominicana. Una de las noches de la campaña subió un hombre a la plataforma. Pasó por entre los sugires y por debajo de las sogas, y luego subió las escaleras de la plataforma y nadie lo vio. Es increíble pero yo vine a verlo cuando estaba a mi lado. Venía saturado por el espíritu de Satanás. En el instante en que lo vi, el poder de Dios me cubrió y sin poder pensarlo siquiera le grité, que el Señor te reprenda. El hombre se quedó inmóvil, muchos hermanos corrieron y lo agarraron. Cuando bajaban con el de la plataforma, sentí una profunda compasión por aquella persona, me acerqué y le dije a los hermanos, suéltelo, lo abracé y le dije que Dios lo amaba y que alabara conmigo al Señor. El hombre empezó a alabar a Dios y toda la multitud fue conmovida por la presencia del Señor. La oración y el ayuno rompió la trama del diablo y Dios se glorificó. Dios no ha cambiado. Ayuna y hora y humillate a Dios clamando por protección para tus hijos, tus propiedades y hasta tu propia vida. El libro de los Hechos 13, 2-3 nos dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme, a Bernabé y a Saulo, para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En este importante pasaje podemos ver como la iglesia apostólica era dirigida por el Espíritu Santo. No enviaron a Pablo y a Bernabé porque lo razonaron con su intelecto, sino porque el Espíritu Santo habló y lo ordenó. Hoy necesitamos que el Espíritu Santo hable en la iglesia. Si el Espíritu Santo hablaba en la iglesia primitiva debe permitírsele que hable hoy también. Notemos que el pasaje añade que la iglesia ayunó y oró antes de enviar los misioneros. Las iglesias de hoy en día deben también depender el ayuno y la oración para hacer decisiones importantes, y abrir la puerta para que el Espíritu hable en la congregación. En muchos casos hay temor de que Dios hable pues no hay discernimiento para saber si es el Espíritu de Dios o la carne del hombre, o el diablo el que está hablando. Los hombres con sus propios razonamientos son los que a veces envían y trasladan y ordenan los ministerios. Por eso hay tantos ministerios ríos estériles y fracasados hoy en día. Volvamos a los métodos bíblicos. Oremos y ayunemos más para que los que vayan se muevan en victoria. En los últimos años de mi ministerio he obtenido las victorias de las campañas antes de comenzar la actividad. Al reunir los pastores un día antes de la cruzada de fe, he podido decirles, ya Dios nos ha dado la victoria y miles aceptarán a Cristo. ¿Cómo es posible eso? He orado y ayunado varios días corridos sin entregar antes de la campaña y en esos días de oración y ayuno, Dios me ha mostrado la victoria. Antes de Pablo y Bema B partir en el viaje misionero la iglesia oró, ayunó y los envió. Mientras ayunaba la iglesia, el Espíritu habló de este viaje. Toda la victoria fue debido al ayuno y oración de ellos. Cambiemos los métodos modernos de letra y razonamiento humano por el método de Dios de ayuno y oración y tendremos las grandes victorias de la iglesia apostólica. La vida apostólica era una vida profunda con Dios. En 2 Corintios 6, 5-7. El apóstol Pablo habla de su vida y dice, En azotes. En cárceles, en tumulto. En trabajos, en vigilias, en ayunos, en pureza, en ciencia, en paciencia, en bondad, el Espíritu Santo en amor sincero. En palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Observa que ayunos, y vigilia, y manifestación del Espíritu Santo era la vida apostólica. Multitud de los líderes de hoy, pastores, evangelistas, maestros de escuela bíblica, superintendentes secretarios de misiones, y otros se embargan en los compromisos materiales, y se olvidan de la vida espiritual profunda que Dios demanda de cada creyente. Como consecuencia de una vida superficialmente espiritual. Muchas decisiones y enseñanzas se tornan carnales y no por el Espíritu de Dios. No olviden nuestros líderes cristianos que entre más alto nos ponga el Señor, más espirituales debemos mantenernos. Para hacer decisiones y razonar por su Espíritu, no importa cuántos trabajos y obligaciones podamos tener, no debemos caer en el pecado de apartarnos del primer amor. Apocalipsis 2, 4 dice, Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Nos enseña la palabra que no importa cuántos títulos tengas no te puedes descuidar en esa vida de ayuno y oración y profunda comunión con Dios que hará posible que seas guiado por el Espíritu Santo. El libro del profeta Jeremías, capítulo 14, nos relata que por el pecado de Israel vino una terrible sequía. El pueblo clamó a Dios pero el Señor dijo, Se deleitaron en vagar, y no dieron reposo a sus pies, por tanto, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad, y castigará sus pecados, versículo punto 10. Y el Señor le dijo al profeta, No regues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan sacrificio y ofrenda no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia, ver punto 11 y 12. Este pasaje del libro de Jeremías nos muestra que el hombre puede llegar a un grado de maldad que ni el ayuno pueda socorrerlo. Eran tantas las veces que Dios había amonestado a Israel y le había enviado aviso y se había arrepentido de castigarles que esta vez ni aún en ayuno Dios quiso oírlos y lanzó juicios sobre ellos. Te muestra esto que no podemos insistir en permanecer en lo que desagrada a Dios pues podríamos alcanzar la condición espiritual en la cual ni con ayuno Dios nos contestaría. Algunos cristianos de hoy que se les predica continuamente contra la mundanalidad y la vanidad de este siglo insisten en seguir contaminados con inmundicias como la televisión, el deporte, la música mundana, la literatura mundana y aún el juego de lotería, puede que ayunen y Dios no los oiga. Si su corazón está decidido para Dios y usted está apartado del mundo y tratando de agradar en todo Dios conforme a su palabra, entonces ayune, ore y recibirá grandes bendiciones del cielo. Algunos puede que Dios no les oiga pues no aman a ciertos hermanos, murmuran del pastor, critican a otros predicadores y ofenden al prójimo. Otros puede que no den el diezmo no paguen sus deudas. Algunos han ofendido a otra persona, hasta odian y guardan rencor. En esa forma no recibirían nada de un ayuno. Limpia tu vida y decidete para Dios y el ayuno te traerá grandes bendiciones del altísimo. El libro de jueces 20-25 nos dice que todo el pueblo de Israel vino a la casa de Dios, y lloraron, y ayunaron aquel día un hasta la noche. ¿Qué había pasado? Israel había sufrido una derrota terrible a manos en los hijos de Benjamín. Miles habían sido matados. El pueblo proclamó ayuno y preguntaron a Jehová si volvían a intentar salir contra los hijos de Benjamín. Dios contestó, subir porque mañana yo os los entregaré. Volvieron de nuevo los hijos de Israel a salir contra Benjamín, y los derrotaron esta vez en forma plena. Un día de ayuno de todo el pueblo cambió de derrota en victoria. Iglesias no crecen pueden nacer como Israel. La iglesia entrará proclamar ayuno y reunirse todos a llorar delante de Dios para que convierta las almas. En esa forma la derrota puede ser transformada en victoria. En pueblo donde la obra se hace muy difícil, las iglesias de las diferentes denominaciones se pueden reunir en ayuno clavando por las almas en ese pueblo y Dios rompería a los yugos del diablo y las almas se convertirían. No es cuestión de ampararse la excusa de decir, este pueblo es muy duro para el evangelio, sino en darle la batalla al diablo y unirse todas las iglesias en un día de ayuno como hizo Israel y orar por ese pueblo y Dios dará la victoria. En vez de estar contendiendo y criticándose las unas a las otras, como sucede tan frecuentemente, las diferentes iglesias cristianas deben unirse a orar y a ayunar para que la obra de Dios crezca y el señor sea honrado. Estos ayunos unidos pueden celebrarse con frecuencia hasta que la gloria de Dios se manifieste. Los concilios podrían proclamar días de ayuno aunque todos los hermanos de sus iglesias estuvieran en un ayuno de 6 de la mañana a 6 de la tarde, clamando por el país. Así se podrían romper los yugos de vicio y la prostitución, los crímenes y otras obras del diablo que oprimen los pueblos. Aún más importante todavía, todos los concilios podrían unirse y proclamar un día de ayuno por el país. Esto implica que cientos de iglesias de múltiples denominaciones estarían todo el día en ayuno, unidos espiritualmente clamando por liberación para los males del país. Ya es tiempo que los líderes de los concilios se unan, y se unan para planear actividades espirituales como estas que provoquen un impacto espiritual en nuestro país. Dejemos ya de criticarnos los unos a los otros y de contender hermano contra hermano y unámonos en la batalla contra el enemigo común que es el diablo. Usemos en unidad espiritual el arma más poderosa del cristiano, la oración y el ayuno. Tenemos la fórmula, si no actuamos seremos responsables delante de Dios de tantas bendiciones que el país pudo haber recibido y no las recibió por la indiferencia del pueblo de Dios. Proclamemos un día de ayuno todos los cristianos unidos en este país y repitamos la actividad con frecuencia adecuada y veremos la gloria de Dios. ¿Queremos avivamiento? Entremos en el avivamiento. En la unidad, el ayuno y la oración está la respuesta. Hagamos lo que enseña la Biblia en Joel 2, 15-27. Vivamos la palabra y caerá lluvia y todo prosperará espiritualmente y materialmente. Así dice Jehová, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y ande por él y ahí haréis descanso para vuestras almas. Mas dijo Irón, no andaremos. Jeremías 6, 16. Israel no obedeció y el juicio de Dios los alcanzó. Al igual que Israel está haciendo hoy día la iglesia actual, y si no nos tornamos a la senda antigua el juicio nos alcanzará y miles de hermanos modernos tibios y mundanos se perderán. El profeta Jonás llevó mensaje de juicio a la gran ciudad de Nínive. Jonás les gritó, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás 3, 4. La gente de Nínive proclamaron ayuno y se humillaron a Dios. Y llegó la noticia hay rey de Nínive y este se despojó de sus vestiduras reales y se humilló a Dios. Y proclamó un ayuno llamando todas las gentes y los animales a entrar en ayuno sin agua ni alimento y a clamar a Dios y a convertirse de sus malos caminos para que Dios apartara la ira y no los destruyera. Y vio Dios lo que hicieron y no lanzó juicio sobre la ciudad. Jonás 3, 5-10. Por el ayuno y la humillación se salvaron 120.000 personas de la muerte. Aún los animales se quedaron sin comer. Hoy en día hay hermanos que por causa de los animales no pueden quedarse un día de ayuno entero en la iglesia. Hay un hermano de vez en cuando, con toda tu casa incluyendo los niños y los animales. Y saquen el día para clamar, y Dios te bendecirá en forma poderosa y te prosperará en todo y los niños y los animales se colmarán de salud. En 1 Samuel 7, 5-14 la Biblia dice, Y Samuel dijo, Reunid a todo Israel en Mizpah, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpah, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Después de ese ayuno los filisteos vinieron contra Israel, pero Samuel oró a Dios y Jehová tronó aquel día sobre los filisteos, y los atemorizó y fueron vencidos por Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel y hubo paz. ¿Cuál era el secreto de Samuel? Oro y ayunó y llamó al pueblo a ayunar y a humillarse a Dios. Bienaventurados los líderes que hoy en día oren y ayunen y exhorten al pueblo a orar y ayunar. Dios tronará a favor de ellos y les colmará de paz. El libro de Esther 3, 13 nos dice que el rey envió cartas a todas las provincias con orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos jóvenes y ancianos, niñas y mujeres, en un mismísimo día, y repoderarse de sus bienes. Era una sentencia terrible. La orden estaba dada y parecía que nadie podía librar los judíos de total exterminio. En cada lugar donde el decreto del rey llegaba, los judíos ayunaban y lloraban y se lamentaban, y dice la Biblia que le trajeron la noticia a Esther. Ella ordenó que reuniesen los judíos que estaban en Susa y ayunaran tres días sin agua ni alimento. Ella también ayunó con sus doncellas por tres días para luego ver al rey. Al tercer día del ayuno entró Esther en el patio interior de la casa del rey y cuando Esther la vio, extendió hacia ella el cetro de oro en señal de gracia. Ella lo invitó a un banquete y el rey accedió. En el banquete el rey le prometió contestarle cualquier petición. Esther capítulos 4 y 5. Esther le pidió al rey que salvara la vida de su pueblo. Esther 7, 3. El rey le concedió la petición a Esther para que escribiese un edicto a favor de los judíos conforme ella quisiese. El edicto a favor de los judíos los salvó. Esther 8, 5-17. Lo que parecía muerte y destrucción para el pueblo judío se convirtió en una gran victoria por el ayuno de todo un pueblo. Tres días de ayuno y oración sin agua ni alimento salvaran toda una nación del exterminio. Es el sistema de la Biblia. Es el método prescrito por Dios. Usalo para que obtengas grandes victorias espirituales y materiales de parte de Dios. En 1 Reyes 19 la Biblia nos dice que después que Elías mató los profetas de Baal, la reina Jezabel le dio un mensaje amenazándolo de muerte. Elías huyó al desierto y sentándose debajo de un endebro, le pidió a Dios que le quitara la vida. Allí se le apareció un ángel y le sirvió comida y agua. Elías se durmió pero el ángel lo despertó de nuevo y le dio comida y agua y le dijo que largo camino le restaba. Elías caminó entonces 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Ereb, el monte de Dios. Allí Jehová le habló y le envió a ungir los reyes que reinarían sobre Siria y sobre Israel, y a Eliseo para que fuera profeta en su lugar. Partió entonces de allí Elías, halló a Eliseo y le hizo llamamiento. Luego llevó palabra de juicio de parte de Jehová al rey Acab por causa de su pecado a Jezabel, por su maldad. 1 Reyes 21, 17-24 Podemos notar que en cuando Elías huyó al desierto iba completamente derrotado y pidió hasta la muerte. Luego que ayuno 40 días y sus noches, no solo llegó al monte de Dios, sino que lleno de valor y de fe fue y ungió a reyes, y al profeta Eliseo, y esta vez se enfrentó a que avilanzó juicio contra él y contra Jezabel de la cual había huido antes. Los 40 días de ayuno trajeron una nueva unción al ministerio de Elías. Luego, ni la muerte pudo con él, pues Dios se lo llevó vivo en un carro de fuego hacia el cielo. Muchos ministerios hoy en día necesitan entrar en el ayuno del Señor para alcanzar el monte de Dios y una nueva unción que produzca la plenitud del fruto que el Señor les quiere dar. Un hombre que oraba y ayunaba hizo posible que el Evangelio llegara a su casa y naciera a la iglesia gentil. La Biblia dice que un hombre llamado Cornelio, temeroso de Dios oraba y ayunaba como a las 3 de la tarde. De pronto se le apareció un ángel y le dijo que sus oraciones y limosnas habían llegado delante de Dios. El ángel le dijo, que mandara a buscar a Pedro y él le traería palabras de vida. Cornelio era un gentil, sin embargo su sinceridad hacia Dios hizo que éste le guiara. Tenemos que considerar también que sus oraciones y limosnas estaban acompañadas de ayuno. Hechos 10, 30-31. Respondiendo al llamado de Dios, Pedro vino a casa de Cornelio, y les predicó a Jesús como único y exclusivo Salvador. Aún sin terminar el mensaje, el Espíritu Santo descendió como en Pentecostes y los gentiles fueron llenos del poder de Dios. Hechos 10-44. Ahí nació la iglesia gentil, la iglesia de la actualidad. Un hombre que oraba y ayunaba provocó esta poderosa bendición. Observa que la iglesia judía nació en Pentecostés. 120 creyentes hacía 10 días que esperaban apartados con Dios. La iglesia gentil nació por el ayuno y la oración de Cornelio que hacía mucho tiempo clamaba a Dios. La oración y el ayuno fue responsable del nacimiento de la iglesia de Jesucristo. Cristo compró en la cruz los creyentes con sangre. Él hizo el sacrificio sublime. Él abrió la puerta, pero para poder entrar hubo que orar, ayunar y humillarse a Dios. Capítulo 4. Temas importantes relacionados con el ayuno. 1. Antes del ayuno. Cuando tú sientas el llamado a ayunar, o propongas en tu corazón un ayuno por alguna necesidad, debes dedicar algunos días a orar en forma especial clamando a Dios para que el Espíritu Santo te dirija y te unja para ello. Es recomendable que el día antes de entrar en el ayuno le pidas a algún siervo de Dios que te unja clamando a Dios para que su fortaleza esté sobre ti. Y el ayuno te sea de gran bendición espiritual. Todos los miembros del escuadrón Cristo vienen, que sienten entrar en ayuno de días. Antes de entrar en el ayuno les imponemos las manos, los ungimos con aceite y clamamos a Dios para que les imparta espíritu de fortaleza y espíritu de oración y les guía al número exacto de días que es su voluntad para la persona. La experiencia común entre nosotros es que no solo Dios les imparte gran fortaleza para el ayuno, sino que él también les revela el número de días para el ayuno. Ese es el ayuno del Señor, dirigido y ungido por el Espíritu Santo para plena bendición de Dios. Es ayuno de victoria. 2. ¿Cuántos días debes ayunar? No hay un número de días específicos que podamos señalar para una persona. Sencillamente varía con cada creyente, y cada cual debe ser dirigido por el Espíritu Santo. Dios es el que sabe los días que necesitas en cada, y para cada situación. En algunos casos puede que Dios te dirija a ayunar solamente un día hasta las 6 de la tarde. En otras ocasiones puede que varie. En la campaña de Santo Domingo el Señor me dirigió en los últimos días de la campaña a ayunar tres días corridos entregando después de los cultos. Sentí levantarme a las 5 de la mañana y lloraba como 7 horas durante el día clamando por las almas y por los enfermos. Me marchaba en ayuno a predicar y entregaba el ayuno como a las 11 de la noche al regresar de la predicación. En otras campañas se sentió de la dirección de Dios de entregar los ayunos a las 5 de la tarde y luego marchar a la campaña. En ocasiones no es sentido ayunar nada durante la campaña, aunque Dios me dirige casi siempre a ayunar varios días corridos sin entregar antes de comenzar las campañas. Aún esto varía, pues para algunas campañas solo es sentido hacer tres días de ayuno sin entregar y para otras una cantidad mayor de días. Por supuesto lo más importante es tratar de apartarse solo con el Señor para dedicarse casi exclusivamente a orar y leer la palabra. Un ayuno de dos o tres días solo con el Señor y dedicado exclusivamente a la oración y a la palabra puede ser de más beneficio que un ayuno más largo en el cual la persona se mueva por el día a conversar con los hermanos y a participar en otras actividades. Para la campaña en Boston Dios me dio a cinco días de ayuno sin entregar. Oraba siete o más horas diarias clamando por las almas. Bien de madrugada estaba allá orando. Dios me dio dos relaciones que hicieron posible que antes de la campaña yo le profetizara a los pastores lo que iba a suceder. En una de ellas me mostró un bollo de pan tan grande como no los hacen aquí en la tierra. Entendí que llevaba pan del cielo para ese pueblo. Así fue, pues los mensajes fueron de fuego y transformaron no solo a los creyentes de las iglesias, sino aún a muchos pastores conforme ellos mismos testificaron. En la otra revelación yo vi mis manos encendidas con fuego y trataba de apagarlas, pero no podía sentir que Dios me iba a usar en imposición de manos para el bautismo del Espíritu Santo. Así fue y gran parte de los convertidos recibieron el poder de Dios. Muchos cultos terminaron a la una de la mañana por el derramamiento glorioso del Espíritu. 1040 almas aceptaron a Cristo en las tres semanas de campaña. Para la campaña en Barahona, República Dominicana sentí hacer ocho días de ayuno. En ocasiones me sentí muy débil pero Dios me ayudó a terminarlos. En esos días clamé a Dios de todo corazón sabiendo que este era un lugar de hechicería y de continua manifestación de demonios. La lucha contra Satanás en esta campaña fue terrible pero la victoria fue gloriosa. 2279 almas aceptaron a Cristo. Dios sobró grandes milagros y una de las iglesias tenía alrededor de 80 miembros nuevos después de la gran cruzada de fe. Gloria a Dios que nos ayuda a ayunar para romper los yugos del diablo. La oración y el ayuno es la fórmula de Dios para las grandes victorias espirituales. Para la gran campaña en Chicago 1971, Dios me llamó a ayunar 10 días sin entregar. Y me encerré en un sótano allá en Chicago. Oraba alrededor de 10 horas diarias clamando por una gran cosecha de almas. Muchos hermanos venían a ese sótano en ayuno a clamar conmigo pero otros venían a que yo orara por ellos. Algunos traían enfermos para que les orase. Entiende esto claro hermano, un ayuno de días sin entregar, es un periodo para tú llenarte del poder de Dios y, luego llevar la bendición al pueblo. No es un periodo para tú estar orando por los demás, pues esto te debilitará en forma innecesaria. En esos 10 días me sentí en ocasiones muy débil debido al esfuerzo que hacía al orar por los demás. No cometas tú ese error. Si otros vienen durante tu ayuno que sea orar contigo, y orar por ti para que Dios te colme de bendiciones. De todos modos, lo ideal en un ayuno de días es apartarse solo con Dios como hicieron Jesús y Moisés en sus ayunos de 40 días. Cuando esto no sea posible, otras formas de ayuno y antes explicadas pueden ser de gran bendición. Después de esos 10 días de ayuno, Dios nos dio una gran campaña en la que 2.546 almas aceptaron a Cristo y grandes milagros fueron obrados por el Señor. Es el sistema de la Biblia, y Dios no falla a nacer conforme ha prometido. Antes de su glorioso ministerio terrenal, Jesús ayunó 40 días en el desierto, completamente solo con el Padre, y luego volvió a del poder del Espíritu a echar fuera demonios, sanar los enfermos y llevar palabra de vida a las gentes. El ayuno de 40 días de Moisés salvo a Israel de la destrucción. Los ayunos de Daniel trajeron grandes bendiciones a la nación judía. Los ayunos de Pablo, levantaron uno de los ministerios de Dios de fruto más abundante. Es la fórmula bíblica. Es la senda antigua. El profeta Jeremías 6, 16 dice, Así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y ahí haréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Los héroes del Antiguo Testamento caminaron por esa senda. Moisés, Elías, Daniel y otros lo hicieron, Jesús mismo lo tuvo que hacer. La iglesia apostólica lo hizo, por eso había poder y santidad en sus vidas. Dios llama a la iglesia actual a la senda antigua, oración, ayuno y comunión continúa con Dios. Israel dijo, no andaremos por esa senda, pero cayeron bajo el juicio de Dios. Si la iglesia actual no se decide atornarse del modernismo y la tibieza espiritual a la senda antigua de la vida profunda con Dios, también caerá bajo el juicio de Dios. A los tibios él los vomitará por su boca. Apocalipsis 3, 16. Los líderes actuales son los responsables de lanzar el llamado al pueblo y de dar el ejemplo. El tiempo es corto, pronto será tarde. Es ahora, o nunca. Paraos y caminar por la senda antigua que el tiempo se ha cumplido. Puedes notar que el número de días varía, y solo el Espíritu Santo puede dirigirte y mostrarte los días adecuados para ti. Lo importante es que tú entiendas lo importante del llamado de ayuno y oración para ti. Y te decidas a responder, y clames con profundidad, para que Dios te dirija en forma precisa. En el comienzo de mi ministerio Dios me dirigió a ayunar todos los días entregando a las 6 de la tarde. Así pasaron como alrededor de dos meses y luego el Espíritu me dirigió a seguir la cadena de ayunos entregando al regresar de los cultos, lo cual vendía a ser como a las 11 de la noche. Así me dio el Señor a 150 días de ayuno corridos. 5 meses. El último día de esta cadena fue un domingo y cuando iba a entregar el Señor me mostró que esta vez no entregaría sino que seguiría sin entregar por 7 días. Implicaba esto que seguiría corrido sin entregar hasta el sábado a las 12 de la medianoche. Me sentía tan bien y tan fortalecido que pensé que esos 7 días me serían muy fáciles pero a eso del miércoles estaba tan débil que casi no podía caminar. El diablo me daba visiones y me pasaba bandejas de comidas frente a mis ojos. Ese día me arrodillé y le dije al Señor, Dios mío si tú no me hablas de nuevo y me dices que siga el ayuno yo entrego pues ya no resisto más. Estaba decidido a entregar el ayuno si Dios no me daba una confirmación más. En esos momentos tocaron a la puerta. La hermana Ninfa Rivera, serva de Dios, entró al hogar. Al verme casi se escandalizó. Me iba ya a decir, hermano entregue el ayuno que se ve muy debilitado. Cuando de pronto la tomó el Espíritu Santo e inspirada por el poder me gritó, hasta el sábado fue que te dije. Ella misma se impresionó y yo solo pude decir, amén Señor. Seguí el ayuno el resto de la semana y cada día estaba más débil pero confiado que estaba haciendo su voluntad. Así llegó el sábado que era el último día del ayuno. Me sentía tan débil que casi no podía caminar. Tenía un compromiso de predicación para esa noche en un campo de Arecibo. Pensaba cómo podría predicar en esas condiciones. Parecía imposible pero mi fe estaba en el poder de Dios. Cuando estamos haciendo su voluntad podemos confiar en que él no nos dejará en vergüenza. Marché esa noche al culto. Casi me arrastré para llegar al altar de la iglesia y luego me tiré ahí en una silla. No podían ni pararme. Solo decía, no sé cómo será pero tú lo harás Señor. Cuando me entregaron el culto logré llegar lentamente hasta detrás del pulpito. Saludé a los hermanos y ahí descendió sobre mí el Espíritu Santo y me envolvió como una nube. La debilidad se desapareció en forma increíble. Sentía una fortaleza sobrenatural. La Biblia dice, nuestra fortaleza viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Todo es posible para el que cree. Prediqué como media hora con gran unción. Muchos pasaron al altar y llorando, y al orar por los enfermos todos los enfermos testificaron sanidad. Me sentía nuevo. Regresé a Camu y a mi hogar, y a las 12 de la noche entregué el ayuno. Si Dios te dirige todo será victoria. Ayuna hasta que la contestación llegue, o Dios te revele que la victoria está concedida. Algunos ayunos bíblicos solo duran tres días. Otros 7, y otros 40 días. Dios te guiará a ti, si así lo pides a él de todo corazón y tu propósito es agradable a él. Dios puede hablarte en muchas formas para mostrarte los días de tu ayuno. En el libro podrás ver las formas como Dios me ha hablado en diversas ocasiones. Resumiendo, él puede hablarte en un sueño, en una visión, por profecía, con voz audible, o a tu corazón. Como sea, en todo caso pide confirmación. Él no fallará en confirmar para que creas que es él. La Biblia dice que su espíritu nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Si en alguna ocasión durante el ayuno te sintieras muy mal, reprenda al diablo, en el nombre de Jesús y reclama su fortaleza. Si no puedes orar en voz alta, medita en Cristo y sus promesas de fe, y reclama en confianza y espera en él. El Señor no fallará en renovarte las fuerzas. Cuando sientas mal gusto en tu boca, haz buches con astringos sol, o listerine. Esto a veces es natural por la segregación de los ácidos del estómago. No te preocupes. Con esos buches después de lavarte la boca, será suficiente. Temas importantes. Si el cuerpo se siente caliente, no temas pues es el resultado natural de la oxidación de los desperdicios en los intestinos. Implica que tu cuerpo se está limpiando. Si alguien está afligido con un cáncer maligno y sabe que es una enfermedad de muerte, es ciertamente una decisión sabia entrar en el ayuno del Señor hasta que Dios lo sane. 3. El baño. Muchas personas preguntan si es lícito bañarse en los días de ayuno. No hay nada en la Biblia que lo prohíba. Muchos lo recomiendan para así limpiar los desperdicios que se acumulan en la piel durante el ayuno. Al igual que en otros aspectos donde no haya una instrucción bíblica específica, debemos buscar la dirección del Espíritu Santo. En mis experiencias en el ayuno, en la mayor parte de los casos no he sentido la dirección de Dios de bañarme. Lo he hecho el día que he entregado el ayuno. En raras ocasiones durante los días de ayuno sin entregar he sentido darme un baño, y en esos casos he sentido bienestar físico. Diría que me ha sido de bendición pero casi nunca he sentido la dirección de Dios para hacerlo. Cristo ayunó 40 días y sus noches en el desierto. Allí no había agua, por tanto el Señor tuvo que estar todo ese tiempo sin bañarse. En el ayuno de Moisés de 40 días y sus noches en el monte, estuvo todo el tiempo en la presencia de Dios. No creo posible que él pudiera bañarse durante ese tiempo en tal situación. En sus tres días de ayuno Pablo se encerró sin agua ni alimento y lloró todo el tiempo. A pesar de todo no podríamos decir que está prohibido bañarse en ayuno. Sencillamente ore y deja al Señor que le dirija. 4. Punto importante. Algunos hermanos prácticamente han perdido sus ayunos por la forma imprudente en que otros hermanos han actuado. El ayuno es una actividad profundamente espiritual y requiere continua comunión con Dios. Nadie debe hablarle a la persona que está en ayuno de ningún otro tema que no sea lo de Cristo. Debe tratar de estimularse a orar en abundancia y a leer la palabra para recibir el máximo del beneficio. Recuerdo situaciones en que personas en ayuno por varios días fueron atribulados en tal forma por la conversación de otros, que arruinaron su ayuno y pusieron en peligro su salud. Cada hermano debe ser prudente y no llevarle en ninguna clase de problemas, ni discusiones al que está en ayuno. No le hable de comidas. Esto le podría afectar. No murmure de personas que están en ayuno. Alguien podrá ir y contarle y crearle un problema emocional que le debilite para seguir en ayuno. Ora por los que están en ayuno. Clama por ellos y no seas tú, un instrumento que vaya a ser usado para malograr un ayuno que puede ser motivo de victoria decisiva para un hermano necesitado. 5. Descanso. Es muy importante entender este punto de vital importancia para el éxito de un ayuno. Lo prudente y lo normal es no acostarse muy tarde para luego poder madrugar bien temprano a orar. En la mayor parte de mis ayunos de días, he tratado de terminar mi último periodo de oración alrededor de las 11 de la noche. En esa forma no me acuesto a dormir muy tarde, para así descansar varias horas y levantarme a orar bien temprano. Por lo general Dios me despierta a orar bien temprano, durante los ayunos. En algunos casos me llama por mi nombre. Al yo escuchar su voz llamándome, entiendo enseguida que tengo que levantarme a orar. Si nos acostáramos demasiado tarde podríamos arruinar la oportunidad de orar de madrugada. Creo que es muy importante que una vez que llevemos varios días de ayuno sin entregar, nos levantemos por lo menos a las 5 de la mañana para comenzar el primer periodo de oración. En mi caso Dios mismo me llama por lo general a las 3 o 4 de la mañana. Esto varía pero usualmente muy de madrugada. Esas primeras horas de oración son muy importantes para asegurar la victoria en el ayuno. En los ayunos largos casi siempre duermo alrededor de 4 a 5 horas solamente por la noche. Nunca se debe dormir de día. Las horas del día son para orar y leer la biblia. He mencionado la situación usual a la cual me dirige el Espíritu Santo en los ayunos en relación al descanso, pero esto no implica que no pueda haber otra alternativa. Algunas personas sienten descansar más de lo que yo he mencionado. Puede que en algunos casos el Espíritu Santo te dirija a cualquier otra alternativa. Siempre debemos estar alerta para cualquier dirección del Espíritu. Él sabe lo que hace y cuando nos muestra algo debemos obedecer sin titubear. 6. Oración. No hay nada más importante durante el ayuno que la oración. En esos días y noches tratamos de orar el máximo. En días de ayuno siempre he atado de orar 7 o más horas diarias. En un ayuno reciente oré 14 horas en un día. No sólo oramos por nuestro crecimiento espiritual sino también por las iglesias, los pastores, los evangelistas, las obras en las cárceles y hospitales, las campañas evangelísticas y otros temas. Cada cual debe enumerar y apuntar en una libretita los temas por los cuales debe orar, y asegurarse que los cubre todos. En esos días de ayuno es la oportunidad para interceder en forma especial por los familiares inconversos, por los vecinos, por los hermanos flojos en la fe, y por multitud de siervos de Dios que se esfuerzan por alcanzar las almas. A veces puedes cansarte orando de rodillas pero no por eso dejes de orar. Puedes orar sentado y aún acostado, siempre y cuando mantengas la concentración en la oración. La gran victoria del ayuno depende de la oración. Alaban abundancia al Señor mientras oras. 7. El ayuno y la salud. Algunos no se atreven a ayunar pues temen que les afecte la salud. Es importante entender que la realidad es todo lo contrario. Conforme a la ciencia médica el ser humano come diariamente de 3 a 4 libras de alimento más del que se necesita. Ese exceso de comida causa innumerables malestares a la persona. El corazón, el sistema digestivo y otros órganos son afectados. En el ayuno el cuerpo tiene oportunidad de limpiarse de las toxinas, venenos, acumulados en cuerpo por exceso de alimento. La salud mejora por lo tanto en forma considerable. Muchas personas se sanan de diferentes enfermedades durante un período de ayuno. Muchos médicos están usando el ayuno para restaurar la salud de los pacientes. Se han registrado casos de ayunos, supervisados por médicos, hasta de 42 días, en los cuales el paciente se sanó de fatiga crónica y las reacciones del cuerpo le fueron restauradas en forma asombrosa. Por supuesto que después de un ayuno debemos comenzar a alimentarnos con sensatecia a usar alimentos adecuados. Aún la naturaleza nos muestra lo benéfico del ayuno para la salud, pues podemos notar que muchos animales que se enferman, se apartan por días y se quedan sin comer hasta sanarse. Las personas en sobrepeso tienen un beneficio incalculable durante un ayuno, pues rebajan y normalizan su peso, lo cual es tan importante para la salud. Por supuesto que es necesario que el agua sea incluida durante los días de ayuno sin entregar. La ciencia médica informa que los que ayunan con frecuencia tienden a mantenerse más jóvenes y a vivir más años. 8. El ayuno y el matrimonio. La Biblia en 1 Corintios nos dice que el apóstol Pablo aconseja a los casados que de mutuo acuerdo se nieguen el uno al otro para dedicarse a buscar al Señor. Nos dice el apóstol que esto no es un mandamiento sino una conducta prudente y sabia a seguir por los casados. Está bien claro que el apóstol se refiere a la situación, en la cual el matrimonio siente apartarse en ayuno para llenarse de la bendición de Dios. Es aconsejable y agradable a Dios que los matrimonios se aparten con frecuencia en ayuno para clamar popaz para su hogar y demandar de Dios bendiciones especiales para sus hijos. En esa forma se pueden conseguir grandes bendiciones espirituales para el hogar y salud para los miembros y se reprenden todos los planes y obras del diablo contra los de la casa. Hay otro aspecto muy importante con relación al ayuno y el matrimonio que debemos considerar. En ocasiones Dios llama al ayuno a uno de los cónyuges, puede ser al varón o a la mujer. En un caso así el que recibe el llamado está obligado a entrar en el ayuno por cuanto es mandato de Dios. El otro miembro sea la esposa o el esposo no debe oponerse, sino ser motivo de estímulo y de ayuda espiritual para que el ayuno pueda efectuarse a plenitud. Si el llamado fuera al varón y la esposa se opusiese estaría peleando contra Dios y se habría tomado en una piedra de tropezo a los planes del Señor. En todas las cosas es prudente que el matrimonio se ponga de acuerdo, pero cuando viene un llamado de Dios ahí es cuestión de obedecer sin alternativas de ninguna clase. 9. Situaciones especiales en relación a la mujer. En el caso de la mujer puede que Dios le llame a ayunar en estado de embarazo. Si es llamado de Dios, la mujer encinta no debe temer, pues ese ayuno puede significar bendición grande para la criatura en su vientre y otros aspectos del embarazo. Todo plan y obra del diablo contra el niño puede ser reprendido. No sería raro que Dios llamara a ayunar a mujeres encinta ya que en Joel 2, 16, Dios llama al ayuno a los niños de pecho. Esta es una época final y decisiva en la que Dios usa todos los recursos para derramar bendición. Si él llama, él también pone su fortaleza y su salud. No es normal que la mujer ayune durante el periodo de la menstruación. Es un tiempo difícil para la mujer, donde ésta no debe hacer trabajos pesados y debe descansar y cuidarse en forma especial. Con todo y eso el Señor sabe lo que hace, y si Dios llama al ayuno, esa es su voluntad ya que él nos prueba en la obediencia en situaciones difíciles. Los dirigidos por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Romanos 8, 14, 10. Ejercicio. Al levantarse por la mañana uno debe ejercitarse ligeramente en la cama y respirar hondo. Esto con arrestar a sensaciones extrañas que puedan aparecer en los primeros días. En esta forma el ayuno se hace más fácil. Es muy beneficioso ya que mantiene la sangre circulando muy bien. Sin embargo, si se ora como se debe, obtendremos todo el ejercicio necesario ya que la verdadera oración es trabajo duro, y es lo que necesitamos si queremos ver grandes resultados espirituales. 11. Cómo romper el ayuno. Este es un punto de vital importancia. Muchos han arruinado un gran ayuno y aún han perjudicado la salud al no tener conocimiento de cómo romper el ayuno. En una ocasión al terminar un ayuno corrido de 7 días sin entregar, rompí el ayuno comiéndome una comida regular. Al otro día me enchequé daba miedo verme, y me dolían en forma horrible las glándulas a los lados de la cara. Tuve que dejar de comer de nuevo, hasta sentirme bien. ¿Qué había pasado? Después de estar varios días sin comer, el sistema digestivo deja de funcionar. Al terminar el ayuno no está capacitado para digerir una comida normal. La persona puede fácilmente sufrir una congestión con grandes daños a la salud y a un peligro para su vida. ¿Qué hay que hacer? Después de terminar un ayuno de tan siquiera 3 días o más sin comer nada, lo prudente el primer día es usar jugos de fruta. Un vaso cada 4 horas sería muy adecuado. Si el ayuno es de 2 semanas o más sería sensato usar los jugos diluidos. Medio vaso de jugo y medio de agua. Se pueden usar jugos diferentes. Siempre es sentido romper ayuno con jugo de uva. Luego se puede usar de naranja, de piña, de manzana, toronja u otros. A continuación vamos a incluir una orientación general de la alimentación a seguir. Durante la primera semana después de entregar un ayuno largo. Esto es muy importante para asegurar la bendición de salud que debemos recibir por el ayuno. Para un ayuno de 14 días o más. 1. Primer día, jugos de frutas solamente, si el ayuno es de más de 2 semanas use los diluidos. Mitad agua y mitad jugo. A. Al entregar el ayuno se toma un vaso de jugo de uva. B. Luego cada 4 o 5 horas otro vaso de jugo de diferentes frutas, preferiblemente al natural. Puede usar jugos de piña, de naranja, de manzana, de ciruela, de toronja u otros. No incluya néctares ya que estos son mezclas de agua, pulpa de la fruta y azúcar. 2. Segundo día. A. Un vaso de jugo de fruta cada 4 horas, similar al primer día. B. Usen 2 o 3 ocasiones pequeñas cantidades de fruta. Puede incluir de varias diferentes. Escoja de la siguiente lista, solo 2 o 3 diferentes para ese segundo día. 1. Ciruelas vienen en latas, del monte, muy saludables. 2. Media manzana. 3. Media pera. 4. Pedazos de piña. 5. Uvas. 6. Mangos, etc. 3. Tercer día. A. Jugos de fruta como en los primeros dos días. B. Cantidades moderadas de fruta, como 3 diferentes. C. Jugos de vegetales. T. Tomate. E. Vegetales mixtos. F. Zanahorias. 4. Cuarto día. A. Jugos de fruta y vegetales. B. Frutas frescas, no en pastas o dulces. C. Vegetales cantidades moderada dos veces al día. Use 2D. Tés diferentes. Escoja de la lista incluida. 1. Remolachas. 2. Habichuelas tiernas. 3. Zanahorias. 4. Esparragos. 5. Maíz. 6. Habas. 7. Tomate. 8. Lechugas, etc. 5. Quinto día. A. Jugos de frutas y vegetales. B. Frutas. C. Vegetales. T. Viandas cantidades moderadas. Puede usar de dos o tres diferentes en el día. Escoja de la lista siguiente. Prefiera las amarillas. 1. Papas. 2. Calabaza. 3. Ñame. 4. Apio. 5. Batata. 6. Yuka. 7. Yautia. 8. Cátano maduro, etc. E. Haga tres comidas al día con alrededor de cinco horas entre una y la otra. Use agua entre comidas pero nunca ningún alimento. No use agua muy fría durante las comidas. 6. Sexto y séptimo día. A. Similar al quinto día. B. Use cucharadas de miel de abeja. Puede usarla para endulzar los jugos. 7. Segunda semana. A. Similar al quinto, sexto y séptimo día. B. Incluya en el almuerzo y la comida cantidades moderadas de pescado fresco, salmón, tuna u otros alimentos del mar. Puede usar cantidades moderadas de granos como garbanzos o gándules. 8. Tercera semana. A. Siga con sus tres comidas normales. B. Deje pasar por lo menos cuatro o cinco horas sin comer. Nada entre una comida y otra. C. Use agua entre comidas. T. Incluya otros alimentos. Consulte la información sobre alimentación y mantenga una salud vigorosa. Nuestro cuerpo es un templo y tenemos que cuidarlo. En el mora el Espíritu Santo. La Biblia dice, deseo que estéis en salud y prosperando así como prosperan vuestras almas. 3 Juan verso 2. La voluntad de Dios es que estemos saludables y la alimentación es uno de los factores más importantes para mantener una salud vigorosa. A continuación una orientación general sobre alimentos de gran valor nutritivo y fáciles de digerir que pueden ser de gran bendición para la salud de los hermanos. 1. Desayuno. A. Cereales. 1. Avena. 2. Harina de maíz. 3. Uweat germ. Germen de trigo. 4. Cereales en cajas. Escoja los que vienen reforzados con vitaminas y minerales. B. Jugos de fruta. 1. Naranja. 2. Turja. 3. Limón con agua y miel de abeja. La punto centrado él se la puede añadir a cualquiera de los jugos o cereales. 4. Uva. 5. Piña. C. Frutas. 1. Pasas. 2. Mango. 3. Pera. 4. Manzana. 5. Ciruelas. 6. Papaya. 7. Bananas maduras. 8. Uvas. 9. Dátiles. 10. Higos. Etc. E. Jugos de vegetales. 1. Tomates. 2. Mixtos. 3. Zanahorias. E. Otros. 1. Leche. 2. Leche con muy poco café y azúcar negra. 3. Pan. Úselo preferiblemente. Uweat. O sea de trigo entero que es preferible al pan blanco. 4. Mantequilla de maní. 5. Mantequilla vegetal. 6. Queso. 7. Usa azúcar negra para endulzar el café. Tiene todo el alimento de la caña. El zúcar blanca es refinada. 2. Comidas. Anuezo o cena. A. Viandas. Lista incluida anteriormente. B. Vegetales. Lista incluida. C. Proteínas. 1. Huevos cocidos. Preferibles a fritos. 2. Pescado. Tuna. Salmón. Camarones y otros mariscos son más saludables que las otras carnes. 3. Queso. 4. Habichuelas soya. Fijoles. Garbanzos. Maní. Y otros granos. T. Arroz. Trate de conseguir el de grano entero. Arroz largo. El otro es refinado y alimenta menos. 3. Otros detalles importantes. A. La carne de cerdo y la manteca de cerdo son perjudiciales al cuerpo. Tienden a endurecer las arterias. B. El café negro es un vicio. El señor me reveló que ante él, era semejante al vicio del cigarrillo. A muchos les impide ayunar. Afecta el estómago y los nervios. Una pequeña porción en una taza de leche no haría daño alguno sino que estimularía al cuerpo para el día de trabajo. Esto sería al desayuno solamente. C. Usa aceite de soya para cocinar. Es nutritivo y saludable. No es dañino como la manteca de cerdo. 4. Para romper un ayuno de 7 días o más sin entregar. Primer día. Jugo de fruta y frutas frescas. 3 o 4 veces al día. Segundo. Día. Use jugos de fruta, jugos de vegetales y frutas frescas. Tercer. Día. Use jugos de fruta, jugos de vegetales y frutas y ensalada, tomates, habichuelas tiernas, lechugas, repollo, etc. Cuarto. Día. Use los mismos alimentos enumerados arriba y pueda añadir viandas y granos como fijoles, garbanzos, etc. Quinto día. Del quinto día en adelante siga su dieta normal procurando comer moderadamente y a las horas de comida, para así mantener la bendición de salud en ayuno. Capítulo 5. Grandes misterios de este siglo y el ayuno. Los grandes ministerios de este siglo son fruto del ayuno y la oración. Vamos a traer testimonios de algunos de ellos para edificación de los hermanos. 1. Evangelista T.L. Osborne. A la edad de 14 años recibió el llamado del señor. A la edad de 15 dejó la finca de su padre y se fue con un ministro de la comunidad a conducir campañas. Por dos años y medio acompañó a ese ministro en campañas por muchos estados. En 1944 fue nombrado pastor de una iglesia en Portland, Oregon. Luego estuvo de misionero por un año en la India. Aún él no entendía nada sobre el misterio de sanidad divina. En 1946 aceptó el pastorado en otra iglesia en Mac. Minville, Oregon. Para esos días Dios comenzó a inquietarlo en forma poderosa y una mañana tuvo una gloriosa experiencia. Cristo se le apareció en persona en toda su magnificencia. Estaba decidido y conmovido a buscar el plan perfecto de Dios para su vida. En una campaña del reverendo William Branhamer vio la Biblia, en acción cuando el hermano Branham oró, por una niña sordomuda y este oyó, y habló perfectamente. Su vida fue cambiada esa noche. Muchos días de ayuno y oración siguieron en aquella noche. Comenzó a orar por los enfermos y Dios comenzó a sanar pero él no estaba satisfecho aún. Le notificó a la iglesia que se iba a apartar con el señor y que no vería a nadie hasta que Dios no le hablara. Su esposa tomó la responsabilidad del pastorado y él se apartó en un segundo piso. Al tercer día de ayuno el señor le habló y le dijo, hijo mío, así como estuve con Price, Mac, Felson, Willis Ward, evangelistas ya muertos, así estaré contigo. Ellos murieron, pero ahora es el momento de tú levantarte. Ve y echa fuera demonios, sana a los enfermos, levanta a los muertos y limpia leprosos. Mira que te doy poder contra todo poder del enemigo. No temas, sé fuerte, ten valor, estaré contigo como estuve con ellos. Ningún poder del diablo te podrá resistir. Enséñales a creer en mi palabra. Este es tu día y ahora yo deseo usarte a ti. Después de esta gloriosa experiencia, muchas semanas de oración y ayuno siguieron mis sanidades y milagros fueron el resultado. Después de esto renunció a la iglesia y se lanzó al ministerio de evangelismo al cual Dios lo llamaba. Dios le ha usado en este ministerio por más de 20 años y sigue usándolo aún. Su trabajo actual es de naturaleza internacional y cubre a millares de almas. El ayuno y la oración fueron la clave para la gran victoria espiritual de este varón de Dios. Ore tu hermano y ayuna si quieres alcanzar la plenitud de tu ministerio. 2. Evangelista W. W. Grant, fue primeramente pastor de una iglesia. Dios le bendijo grandemente en el pastorado. Luego lo llamó a predicar y comenzó a usarlo ganando almas y bautizando con su espíritu. En esos días el atendía aún un negocio material. A pesar del llamado no dejó el trabajo. Se enfermó en forma seria. A pesar de que su esposa se decidió atender el negocio para que él predicara, no se sanó. Cuando ambos decidieron vender todo para lanzarse al ministerio entonces quedó sano instantáneamente. Dios comenzó a revelarsele continuamente en sueños y visiones y le hablaba de un ministerio mundial. Comenzó a conducir campañas por todo el país y Dios le bendecía. Hasta esa época él había estado en contra de los ayunos largos. Nunca había ayunado más de cuatro días. Sintió entonces la necesidad de encerrarse en una habitación y ayunar un número mayor de días conforme lo indicó el señor. El último día de ayuno oyó la voz del señor que le llamaba para echar fuera demonios y sanar los enfermos con mayor unción que antes. Fue algo que él anhelaba y lo había pedido por años. Lo recibió por fin en el ayuno del señor. El señor lo llamó a ayunar y le reveló el número de días que ayunaría. En su próxima campaña vio tres de sus hermanos y una hermana entregarse al señor y serienos del espíritu santo. Las visiones, revelaciones y señales aumentaron en el ministerio. Dios hoy llamó una noche a un ayuno más largo que el anterior. Le dijo el número exacto de días. Suspendió las campañas y se encerró en un cuarto. Su esposa fielmente la atendía. Al terminar este ayuno Dios le habló y le dijo, déjate guiar por el espíritu. Siguió las campañas y multitud de ojos ciegos, oídos sordos y artritis eran sanadas y muchos llenos del espíritu santo y salvados del pecado. Muchos dejaban las muletas y los carros de ruedas, los espejuelos y los vicios. Dios hoy llamó a un ayuno más largo. Le dijo el número de días exacto a seguir. Después de esto, cientos se convertían al señor en cada campaña y cientos eran llenos del espíritu santo. Gentes de todas las denominaciones eran llenos del poder de Dios. Milagros de todo tipo eran obrados por el señor. Dios hoy llamó a otro ayuno largo. Durante el ayuno Dios le mostró muchos pueblos como de 10.000 habitantes cada uno. Las gentes en esos pueblos gritaban, ¿Quién nos va a traer el mensaje a nosotros? Después del ayuno Dios le suplió una carpa y multitudes se salvaron en ella. El ministerio del hermano Grant se extendió luego a otros países. En sus campañas en África miles se salvaron. En las Filipinas miles vinieron al señor. Dios le dio un gran ministerio radial que cubre a millones de almas. Ha escrito más de 200 libros. Millones de copias han salido llevando la palabra de Dios. Es otro ministerio mundial de frutos incalculables. El ayuno y la oración han sido los instrumentos poderosos que han dado el crecimiento a este varón de Dios y a su ministerio. Hermano, es la fórmula de la Biblia. Aprovecha tú, y entra en el ayuno del señor y alcanza tu madurez espiritual. 3. Reverendo William Branham. El hermano Branham comenzó como pastor de una iglesia bautista en Jeffersonville, Indiana y al mismo tiempo predicaba campañas de salvación. Dios lo bendecía, pero él sabía que él tenía algo especial para su ministerio. Un día caminaba alrededor de su casa y al pasar por debajo de un árbol pareció que toda la parte superior del árbol se había caído. Pareció que algo bajó por aquel árbol como un viento poderoso. Todos corrieron atemorizados y le preguntaron qué había sucedido. No era la primera vez que sucedía. En muchas ocasiones anteriores el hermano había tenido experiencias similares que le hacían sentir que Dios tenía algo especial con él. Contestó a su esposa y le dijo, ha llegado el momento de averiguar todo lo que Dios tiene conmigo. Se despidió de los suyos y les dijo que se iba a apartar a un lugar secreto y no volvía hasta que Dios no le hablara. Se apartó en ese lugar y encerrado allí comenzó a orar y le pidió a Dios que le hablara en alguna forma, que él estaba dispuesto a hacer su voluntad. De pronto, bien de noche, una luz apareció en el cuarto y empezó a regarse por toda la habitación. Al mirar hacia arriba, una gran estrella colgaba en lo alto. Parecía una bola de fuego. Entonces escuchó a alguien que cabinaba y moviéndose a través de la luz vio los pies de una persona. El hombre se le acercó y pudo notar que pesaba alrededor de 200 libras y vestía una túnica blanca. No tenía barba y su pelo oscuro caía sobre sus hombros. Era trigueño y su apariencia era muy agradable. Aquella persona empezó a hablarle y le dijo, no temas. He sido enviado de la presencia del Dios Altísimo para indicarte que Dios te envía con un don de sanidad divina a administrarle a gentes de todo el mundo. Si te mantienes sincero, ni aún el cáncer se te resistirá. Era un ángel del Señor, y le indicó en detalles cómo el don se manifestaría. El hermano Oranam salió de su encierro y comenzó a ministrar. Cuando sentía la presencia del ángel, enfermos de todo tipo se sanaban por su oración y él discernía las enfermedades de las gentes. Su ministerio cubrió muchos países, y multitudes se salvaron pero antes de recibir esa unción gloriosa, tuvo que apartarse a soles con Dios hasta que él le habló. Todo el que anhere un ministerio de poder y de gran fruto, apártese con Dios en oración y ayuno, hasta que el Señor se le revele. 4. Evangelistoral Roberts. El hermano Roberts fue sanado por Dios de tuberculosis ya desahuciado de los médicos. Pocas semanas después del milagro él comenzó a predicar. Se asoció con su papá y unidos predicaron muchas campañas. A pesar de que Dios les bendecía no había tantos milagros como los que muestra la Biblia. Después de esto, el hermano Roberts comenzó a predicar campañas evangelísticas por todo el país. Su esposa le ayudaba. Dios les bendecía, obraba sanidades, milagros y muchos se salvaban. Sin embargo, él sentía que Dios no se estaba manifestando en la medida que él estaba esperando. En una ocasión, Dios le habló y le dijo, hijo mío no seas como los otros hombres. No seas como otros predicadores. Sé como mi hijo Jesucristo y trae sanidad a las gentes como él lo hizo. ¿Cómo podría ser él como Cristo? Parecía imposible. Dios volvió a hablarle y le dijo, lee los cuatro evangelios y el libro de los hechos en forma completa, tres veces cada mes, y verás a Jesucristo como yo deseo que lo veas. Él comenzó a hacerlo, y una necesidad imperiosa de apartarse con Dios se apoderó de él. Llamó a su esposa y le dijo, que no cocinará más para él. Voy a buscar a Dios en ayuno y oración. Se apartó con el Señor. En el ayuno y en la debilidad física, él clamaba a Dios por su fortaleza y su guianza. Gradualmente comenzó a sentir el poder de Dios, y su fortaleza llenando todo su ser. Una confianza mayor comenzó a echar raíces en su corazón. Él estaba decidido a conseguir la unción necesaria para sanar enfermos. Como Jesús lo sanó, esperaba con profunda decisión oír la voz de Dios y recibir sus instrucciones. Oraba sin cesar y se iba sintiendo más y más cerca de Dios. El espíritu tomó control de él, y oraba y le parecía que Jesús estaba de pie a su lado. Sintió que algo salió de él y algo entró en él. De pronto, Dios le habló con voz audible, levántate sobre tus pies, sal y entra en tu automóvil. Él obedeció, Dios siguió hablándole y le dijo, guíe un tramo y vuelve a la derecha. Ahora es que comienza tu ministerio de sanidad. Tendrás mi poder para orar por los enfermos y echar fuera demonios. Un gozo indescritible le invadió y empezó a alabar a Dios en voz alta. Sentía más poder y autoridad en su voz. Entregó su ayuno y organizó enseguida una campaña en Enid, Oklahoma. Más de mil personas asistieron. Dios obró salvando y sanando en forma maravillosa. La unción sobre él era gloriosa, se sentía en fuego. Después de esto comenzó un ministerio mundial que ha llevado salvación y sanidad a miles y miles por todo el mundo. El ayuno y la oración obró la gran victoria. 5. Evangelista Neal Frisby. Fue un adicto a drogas y al alcohol, y lo enviaron a una institución del estado. Leyendo unos libros del reverendo Grant fue liberado. Se salvó y fue lleno del Espíritu Santo. Fue llamado a predicar y 15 meses después de su conversión conducía campañas de avivamiento y Dios obraba grandes milagros. ¿Cómo es posible algo semejante? Cuando Neal Frisby salió de la institución, Dios lo llamó a ayunar. Él, prácticamente no sabía nada de ayuno. El espíritu lo guiaba. Creyó que serían pocos días, pero no pudo entregar, sino seguir adelante. Casi nunca había ayunado antes. El Señor le fortalecía. Usaba solo agua. Dios le dirigió a ayunar 40 días y sus noches. Oraba 14 y 18 horas, al día. Oraba toda la noche. Al amanecer dormía como 4 horas. Era el ayuno del Señor. Dios lo sostenía. Nadie podría hacerlo sin la ención de Dios. El diablo le atacaba constantemente pero él estaba determinado a vencer. Con Dios todo es posible. Su esposa oraba continuamente por él. Aún cuando él estuvo en la institución, ella oraba por él sin cesar. ¿Cuánto vale una esposa que ore y ama a Dios sobre todas las cosas? Dios le habló una noche y le dijo, estaré contigo como estuve con Josué y con Moisés. En otra ocasión le habló y le dijo, que este es el tiempo del fin, y esta es la última generación. Después de este glorioso ayuno él empezó a ministrar y Dios empezó a obrar milagros asombrosos. Especialmente una increíble unción para milagros creativos. Obraba en todas las campañas. Muchos que no tenían timpanos, Dios se los creaba y oían perfectamente. Dios le dirigía a llamar gente que le faltaba huesos, y al orar por ellos el Señor se los creaba. Gente con piernas más cortas que la otra le eran igualadas, y en muchos casos las personas veían la pierna crecer durante la oración. Tendones partidos eran creados, y piel era creada en forma milagrosa. En ocasiones una luz como la luz de neón aparece. Muchos la han visto. Los que la ven sienten una fe poderosa. Milagros creativos ocurren cuando aparece. Es una luz que sana a los enfermos y cuando viene sobre el hermano cualquier cosa puede suceder. Dios le reveló al hermano que todo creyente que niega los milagros tiene el espíritu del anticristo. Previene al hermano contra la televisión porque al verla a muchos entran demonios. Su ministerio es algo sobrenatural. Ciertamente pagó el precio por ello. 40 días en el ayuno del Señor, guiado por Dios, han traído este poderoso misterio. Dios le oyó a este ayuno y le dio su fortaleza. Rebajó 40 libras en esos días pero luego se recuperó a una perfecta salud. 6. Evangelista A. Aien. El hermano Aien fue llamado por Dios para predicar el evangelio. Comenzó a predicar en los Estados Unidos. Dios lo usaba y las almas se salvaban y muchos eran sanados. A pesar de esto había en él una gran inquietud. Sabía que había algo más grande de parte de Dios conforme a la Biblia. Creía que Dios podía manifestarse con mucho más poder en su ministerio. Y se decidió a conseguir el poder milagroso de Dios a cualquier costo. Llamó a su esposa y le dijo, me voy a encerrar en ese closete y no salgo hasta que Dios me hable. No es fácil una decisión como esa, pero este es camino de valientes y el que quiera un ministerio de poder tiene que decidirse a pagar el precio. Él estaba seguro que si oraba y ayunaba, Dios le mostraría qué tenía que hacer para que el poder de Dios se manifestara en su ministerio en forma notable. Decidido a huir de Dios se encerró en el closete en oración. Su esposa cerró con llave por fuera conforme él le había ordenado. Se arrodilló y comenzó a orar. El interior del closete era muy oscuro. Pasaba el tiempo. Le parecía que muchos días habían pasado. Estuvo tentado a gritarle a su esposa que abriera pero quería oír de Dios y tal decisión lo hizo seguir ahí en oración y ayuno. Se decía a sí mismo, me quedaré aquí de rodillas hasta que Dios me conteste o me moriré en el intento. De pronto la gloria de Dios comenzó a llenar el closete. Él creyó que su esposa había abierto la puerta según el closete comenzó a iluminarse, pero no era así, sino que el Señor había abierto la puerta del cielo. Todo quedó lleno de luz. Era la luz de la gloria de Dios. La presencia de Dios era tan real y nerviosa y tan poderosa que creyó que se iba a morir de rodillas. Entonces como un remolino escuchó su voz. Era Dios. Le estaba hablando. Era la contestación gloriosa por la que había esperado tanto tiempo. Dios le habló y le dio una lista de las cosas que impedían que el poder de Dios se manifestara en él. A cada requisito el Señor le añadía una explicación y su importancia. Él pensaba por qué no había traído un papel y un lápiz. Él no esperaba que el Señor le hablaría con tantos detalles y le daría una lista tan larga. Mientras Dios le seguía hablando, sintió buscar en su bolsillo y encontró un pequeño lápiz. No tenía punta pero él le sacó con los dientes. Buscó un papel pero no había. Se acordó de una caja de cartón llena de ropa que había en el closete y pensó que podía escribir en ella. Le pidió al Señor que por favor le repitiera todo para él escribirlo y le hablará lentamente. Dios comenzó de nuevo a hablarle y le repitió uno tras otro los requisitos. Mientras Dios le hablaba, él escribía. Al terminar, el Señor le dijo, esta es la contestación. Cuando estés en obediencia de todo lo que está en la lista, sanarás enfermo, y en mi nombre echarás fuera demonios. Verás grandes milagros mientras predicas la palabra. Y te daré poder, sobre todo poder del enemigo. Dios también le dijo, que las cosas que le estaban impidiendo a él, también le impedían a la mayor parte de los ministros. El closete comenzó a ponerse oscuro de nuevo. El poder de Dios comenzó a desvanecerse y poco tiempo después había desaparecido. Rompió la parte de la caja donde había estado escribiendo y sostuvo la lista en su mano. Tocó a la puerta del closet. Su esposa abrió la puerta. En cuanto lo vio ella entendió que había hablado con Dios. Tienes la contestación. Fueron sus primeras palabras. Si mi amor, Dios me visitó y aquí está la contestación. En su mano estaba el pedazo de cartón que le había costado tantas horas de oración. Ayuno y espera. Había 11 puntos en la lista que tendría que obedecer y la victoria sería suya. Mucho tiempo de oración y ayuno adicional, siguió a esta gloriosa experiencia para tomar dominio sobre los puntos que Dios le había mostrado. Con la ayuda de Dios lo logró y un ministerio mundial nació para la gloria del Señor. Multitudes se salvaron en su ministerio, y milagros increíbles eran obrados en todas sus campañas. Muchos han hablado mal de Allen, pero Dios no me llamó a mí a criticar otros ministerios, ni a juzgarlos. Él sirvió al Señor y miles se salvaron y se sanaron por sus esfuerzos. Nota importante. El testimonio relacionado con William Branham, en las páginas 68 y 69, se ha incluido con el único propósito de ilustrar la necesidad de apartarse con Dios en ayuno y oración para lograr un ministerio de poder. No nos identificamos con doctrinas que este hermano predicara para final de su ministerio, ni mucho menos con los que predican que aquel que no lo siga a él no se salva. Creemos y predicamos que solo Cristo salva y en ningún hombre está la salvación sino en Cristo Jesús. Hechos 4, 12. Por tanto reconocernos que su doctrina que se predica ahora es antibíblica. Capítulo 6. El ayuno del Señor. El ayuno del Señor no es una doctrina nueva, ni una nueva modalidad de ayuno, sino simplemente el ayuno en la perfecta voluntad de Dios. Este nombre me lo dio el Señor una noche mientras oraba a la una de la mañana y el Espíritu me dijo, es ayuno de victoria. A veces proponemos ayunar un día o más días para buscar bendición de Dios. Dios nos bendice por ello y nos prospera espiritualmente. Él recompensa a los que ayunan para crecer espiritualmente y romper los yugos del diablo. En el ayuno del Señor no proponemos un número de días, sino que dejamos al Espíritu Santo que nos dirija en totalidad. Tú sientes entrar en ayuno decidido a conquistar una victoria espiritual grande. Clamas a Dios para que te dirija y te decides a no entregar hasta que Dios no te muestre. Una vez que estás dispuesto a hacer los días que él te muestre, ya estás en el ayuno del Señor. Es su ayuno. Él determina los días y pone su fortaleza y su victoria a tu disposición. Tú te dispones a ser dirigido por él, y a confiar en que él no fallará en darte fuerzas, revelarte los días del ayuno y darte la victoria. Yo entré en el ayuno del Señor en muchas ocasiones, pero no fue hasta el último ayuno prolongado que Dios me reveló lo que era el ayuno del Señor. Es muy importante entender esto pues así tú puedes sacarle el máximo de beneficio a cualquier campaña de ayuno. Cuando yo me convertí al Señor inmediatamente sentí a ayunar. Hice profesión de fe en una noche inolvidable. Estuve esa tarde dando una exhibición de levantamiento de pesas en la plaza de barceloneta. De ahí salimos para una comida que me tenían los auspiciadores del programa deportivo. Sentados en ese lugar esperábamos la comida. Mientras esperábamos mi mente estaba en el culto de campaña que conducía esa noche el evangelista José M. Ruiz en la pequeña iglesia de censores de la fe del barrio Montevideo de Manatí. La comida se tardó un poco y no pude resistir. Me puse de pie y me marché. Prácticamente volaba por la carretera en mi Ford en 1955. Me parecía que no iba a llegar nunca. Era un sábado por la noche. Llegué a la iglesia y me senté en uno de los bancos posteriores. El hermano predicó e hizo el llamado. Pasé al altar y con lágrimas acepté al Señor. Al otro día tenía trabajo en una agencia hípica que para ese tiempo yo tenía en mi pueblo de Camuy. Allí yo vendía para esa época el vicio de los caballos de carrera a mis comprovincianos. No trabajé. Puse a otro por mí pues yo sentía estar en ayuno. Fue mi primer día de ayuno. A las seis de la tarde no sentí hambre, ni sed. Hubiese podido seguir el ayuno pero pensando lo que había oído de otros, que el ayuno era hasta las seis de la tarde, entregué y tomé alimentos. Si hubiese tenido conocimiento de lo que es el ayuno del Señor, le hubiese orado a Dios que me dirigiera y no me permitiera entregar hasta que no fuera a su voluntad. Estoy seguro que hubiera ayunado varios días sin entregar. La falta de conocimiento preciso de las cosas espirituales a veces nos prive de grandes bendiciones de Dios. Antes de entender lo que era el ayuno del Señor, yo entré en él varias veces. En una ocasión Dios me habló y me dijo, te quiero en ayuno una semana y otra semana. Entendí que eran 14 días sin entregar. Era el ayuno del Señor. Él señalaba los días y en este caso específico me llamaba a hacerlo. Entré en ayuno. Me encerraba todos los días completamente solo en cierto lugar y ahí estaba orando y leyendo la Biblia todo el día. Luego marchaba a mi hogar y tenía culto con mis hijas que eran pequeñas, y oraba con ellas y le enseñaba la palabra. Al acostarla seguía orando y leyendo la Biblia hasta que sentía acostarme. Así transcurrieron los 14 días. Cada día me sentía mejor. Oraba de 10 a 12 horas diarias y clavaba por una unción mayor para el ministerio. En esos días Dios me dio muchas visiones sobre el fruto grande que vendría como consecuencia del ayuno. Me reveló la condición espiritual de algunos hermanos a los cuales les hablé después del ayuno. Salí completamente sano y con energías como si no hubiese ayunado. Era el ayuno del Señor. Él puso sus fuerzas y me mostró el número de días a ayunar. Como resultado de ese ayuno las campañas comenzaron a producir más frutos y más sanidades y milagros y bautismos del Espíritu. Eran obrados por Dios. No olvido que en la primera campaña después de este ayuno, en un campo de etuado, sentí una unción gloriosa para predicar y un gran grupo de almas vino al Señor y milagros fueron obrados por el poder de Dios. Era el primer gran fruto de aquel ayuno. En otra ocasión sentí la necesidad de entrar en ayuno. Oré y le dije al Señor, no entrego hasta que tú no me hables y me digas que es suficiente. No lo entendía en aquellos días pero entraba de nuevo en el ayuno del Señor pues dejaba a él decidir los días. Comencé el ayuno y pasaron los primeros días orando y clavando en abundancia. Me sentía muy bien. Me despertaba siempre muy de madrugada a orar el primer periodo. Una de esas noches oraba de rodillas como a las cuatro de la mañana. De pronto sentía a alguien frente a mí. Me quedé tenso. Sabía que era el Señor. Se acercó más y sentí cuando me echó su brazo alrededor de mi espalda. Su mano quedó al lado de mi cintura. En ese instante me habló y me dijo, Yige, Yige no toques a las puertas de nadie. Entendí que ello implicaba que no tenía que depender de nadie ni suplicarle a nadie sino sólo a él. En ese momento no pude resistir el deseo de tocarlo y extendí mi mano y lo agarré por la muñeca. Fue como si hubiese tocado a cualquier otro hombre. Sentía en mi mano esencialmente la muñeca de una persona. Mientras mantenía su brazo alrededor de mi espalda, volvió a hablarme y me dijo, sonríete. Entendí que me quería decir, que si él estaba conmigo y con su brazo sosteniéndome por la cintura, podía sonreírme con confianza pues con él sólo podemos esperar victoria. El Señor estuvo por un instante más a mi lado y luego se desapareció. Quedé ahí de rodillas sintiendo una poderosa bendición del Espíritu Santo. Los días siguieron pasando y yo oraba, clamaba al Señor y le recordaba que no entregaría hasta que él no me lo revelara. En la noche número 16 de ayuno, tuve una revelación y vi una carta que llegó a mis manos y sólo decía, el hombre que empezó el ayuno de los 16 días. Entendí que el ayuno había terminado. Oré desde la madrugada y como a las 7 de la mañana, rompí el ayuno y me tomé un vaso de jugo de uva. Después de este ayuno Dios me dio campañas donde se convirtieron muchas más almas que en las anteriores. En otra ocasión sentí el llamado para ayuno nuevamente. Sentía que sería un ayuno prolongado pero no sabía cuántos días. Oraba buscando dirección precisa de Dios y sentí que estaría encerrado en una habitación sin ver a nadie hasta terminar el ayuno. Así lo hice. No sabía cuántos días serían pero oré diciéndole al Señor, no salgo hasta que tú me digas que el ayuno ha terminado. No sabía yo que estaba de nuevo en el ayuno del Señor y en un ayuno decisivo para mi ministerio. Empezaron a pasar los días y oraba y leía la Biblia sin cesar. No es fácil quedarse encerrado en una habitación por días y sin ver a nadie pero esa era la voluntad de Dios. En esos días el Señor me dio la mayor parte de los tratados de mi ministerio y me dio los títulos de los discos de larga duración que están llevando tanta bendición a miles de almas en diferentes lugares. Fueron días de gran lucha y tuve experiencias muy grandes con Dios. Amanecía el día número 17 del ayuno y estaba tan débil que no podía ni moverme. Oraba acostado en el piso y le pedía fuerzas al Señor y le decía que no entregaba hasta que él no me hablara. Casi no podía ni hablar de la debilidad. Oraba en el pensamiento. Señor dame fuerzas. Era mi clamor. De pronto Jesús apareció de pie a mi izquierda. Su figura de hombre estaba ahí a mi lado. Mientras lo miraba sentía al Espíritu Santo moverse a mi derecha. El Espíritu se movió como un viento que soplaba y movió mi cuerpo y me lanzó sobre el Señor. En aquel instante Jesús extendió su mano y me aló hacia arriba al mismo tiempo que gritó, ven. Sentí cuando mi cuerpo salió del cuarto a gran velocidad. Me encontré fuera de la habitación. El Señor estaba a mi lado. Hacía un fresco maravilloso. Respiré profundamente. Abrí mis brazos. Noté que podía flotar en el aire y moverme con gran libertad. El Señor se mantenía en todo momento junto a mí. Volé en todas direcciones junto al Señor y sentía una sensación profunda de descanso. De pronto descendimos y volví a encontrarme acostado en el piso de la habitación. El Señor estaba de pie a mi lado. Antes de desaparecer se me dijo, poderes del diablo. Me avisaba de la gran visitación satánica que iba a tener en ese día. Cuando Jesús se desapareció di un salto y corrí por la habitación. Saltaba y me movía y solo podía decir, Dios mío, tengo más energías que cuando levantaba pesas. Así era. Estaba nuevo. Volví a orar con gran vigor y entusiasmo pero en breve comenzó la visitación de demonios que el Señor me había anunciado. Muchos entraron en el cuarto y cogieron la figura de algunos de mis familiares a los cuales oprimían. Uno de los que entró tenía la figura de mi mamá y entendí que era el demonio que la enfermó y casi le causó la muerte. Lo reprendí y salió del cuarto. Otro tocaba guitarra y cantaba y sabía que era el demonio que mantenía a mi papá en el mundo del pecado. Entraron otros que no deseó mencionar debido a las personas que representaban y a las cuales oprimían. Según entraban Dios los reprendía y se desaparecían. Algunos salían del cuarto y los escuchaba según se marchaban peleando por el pasillo. Pasaron varios días más y un día el Espíritu Santo me habló y me dijo, dos ayes. No entendía lo que eso significaba pero le pregunté al Señor y esa noche en un sueño me dijeron que los dos ayes eran dos días más que me quedaban en ayuno. Estos días el 20 y 21 pasaron y salí del cuarto completamente sano y seguro de una gran victoria espiritual. Después de este ayuno Dios me proveyó para tirar 14 títulos diferentes de tratados, docenas de programas de radio y grabaciones. verdaderamente el ministerio amplio nació después de este ayuno. Gloria a Dios. Fueron 21 días de batalla grande, pero el fruto ha sido en miles de almas y de enfermos que han recibido liberación. Era el ayuno del Señor. Él dispuso los días pero también me dio sus fuerzas y la gran victoria que siguió a esta gran batalla de fe. El ayuno y la oración es el método de Dios para crecer espiritualmente y alcanzar la plenitud de lo que Dios quiere darnos. Es la fórmula que han tenido que usar los grandes siervos de Dios de todas las épocas. ¿Quieres mayor unción en tu ministerio? ¿Deseas un ministerio de gran fruto? Paga el precio. Que aún Jesús tuvo que hacerlo y nosotros no somos mejores que el Señor. Entra en el ayuno del Señor. Es ayuno de victoria. El ayuno del Señor puede ser usado, no solo por un creyente interesado en crecer espiritualmente, sino también por iglesias completas. La primera iglesia nos dio ejemplo. Por 10 días estuvieron apartados en el aposento alto esperando la bendición del Espíritu Santo. Dios me ha mostrado que estaban en ayuno y estaban en el ayuno del Señor pues no estaban dispuestos a ceder hasta que no recibieran la promesa del Padre. Esperaron 10 días pero al cabo de ellos el Espíritu Santo descendió como un viento recio y los 120 fueron llenos del poder y todos hablaron en otras lenguas y danzaron en el Espíritu Santo. Hechos 2, 3. Lleno del poder Pedro predicó su primer mensaje y tres mil almas vinieron a Cristo. La iglesia esperó 10 días todos unánimes en clamor y ayuno delante de Dios. Estaban haciendo lo que Cristo les dijo, el Señor les ordenó que estuvieran quedos en Jerusalén esperando el poder del Espíritu. Él también les había ordenado que cuando el esposo se les fuera quitado ellos ayunarían. No terminó el retiro de toda la iglesia hasta que no cayó la bendición grande de Dios. Era el ayuno del Señor, ayuno de victoria y nació de una iglesia poderosa y miles vinieron a Cristo. Si las iglesias entraran de vez en cuando en el ayuno del Señor verían la gloria de Dios. Algunos me han dicho que esto es imposible ya que muchos trabajan. Es cierto que hay dificultades, pero si todos los hermanos se pusieran de acuerdo para coger juntos unas vacaciones, la iglesia entera podría entrar en el ayuno del Señor. Dios podría revelarle, dos o tres días o quizás más tiempo para que el ayuno de toda la iglesia unida sea una victoria espiritual poderosa. Si pensamos en la victoria que Dios le dio a la primera iglesia en los diez días en el aposento alto, podemos visualizar lo que podría hacer con nuestras iglesias actuales si entraran en el ayuno del Señor los días que Él les señale. Ciertamente a la iglesia se llenaría del poder como en Pentecostés. Saldrían a relucir los pecados escondidos. Se iría el modernismo y la vanidad. Las mujeres vestirían decentemente y se le iría el deseo a los hermanos del deporte y la televisión. Los enojos y contiendas entre hermanos se desaparecerían y muchos pecadores, como en Pentecostés, se convertirían. Los dones del Espíritu se comenzarían a manifestar y muchos serían llamados al ministerio. Capítulo 7. El ayuno de victoria. El día primero de noviembre de 1972 entré en un ayuno que nunca soñé que ocurriría. No entré en el ayuno con la intención de establecer un récord. Mucho menos de ayunar más que mi Señor, a quien amo más que a mi vida. Tampoco pensé en alcanzar gracia con las personas o impresionarlos. Sencillamente tenía problemas que me estaban atribulando en tal forma que sentí entrar en ayuno y al empezar le dije al Señor, no entrego aunque me muera, hasta que tú no me des la victoria. Estaba automáticamente en el ayuno del Señor. Él iba a disponer los días y me iba a dar la fortaleza. Yo no entendía aún esto, ni tenía una idea de los días que iba a ayunar. Creo que si hubiese sabido que eran 41 días probablemente hubiese sentido temor. Los primeros días de este ayuno pasaron y sentí una fortaleza sobrenatural. En ningún ayuno anterior sentí tanta fortaleza. En esos días, Dios me había traído cinco hermanos a ayudarme en el ministerio. Eso había aliviado un poco la carga y aunque tenía aún mucho trabajo en el ministerio podía sacar más tiempo para orar. Al pasar las primeras semanas yo mismo estaba sorprendido pues ni siquiera había sentido debilidad. El Señor me despertaba casi siempre alrededor de las tres de la mañana a orar y clamaba como hasta las siete de la mañana. Entonces tenía culto con los hermanos que me ayudaban en el ministerio y el resto del día oraba y atendía las responsabilidades del trabajo en el Señor. Cuando llevaba alrededor de tres semanas en el ayuno me visitó la hermana Isayala, misionera del Señor. Mientras hablábamos, Dios le dio una visión y ella me dijo que vio una V muy grande y muchas otras V dentro de ella. Sentí enseguida que esto implicaba victoria por medio de ese ayuno. Para esos días sucedía algo raro que me maravillaba. Todo el tiempo sentí un sabor raro en la boca que nunca antes en ningún ayuno anterior había sentido. Parecía como si tuviera en la boca una substancia que producía ese sabor raro pero agradable. Para esos días recibí carta de la hermana Sayy Olsen, que me decía que había tenido una revelación y vio ángeles que me servían durante el ayuno. Algo me servían y aquel sabor agradable en mi boca me hacía sentir que alguna substancia celestial me era suministrada por los ángeles. Gloria a Dios por sus misericordias. Era el ayuno del Señor y él suplía la fortaleza. Todos los días de madrugada Dios me daba mensaje para los hermanos que trabajan conmigo y me revelaba enseñanzas importantes para ellos. Uno de los hermanos tuvo una visión y vio ángeles que me traían cartas. Entendí entonces cómo era que venían todos aquellos conocimientos. En uno de esos días oraba con confianza sintiendo una gran fortaleza física. Le decía, Señor, aunque tenga que ayunar 40 días sé que tú me das la victoria, pero creo que no tendré que ayunar más de 40, pues tú ayunaste 40 y yo no soy más grande que tú. En ese momento el Espíritu Santo me habló y me dijo, pero él dijo, que obras más grandes que esas harían. Me quedé asombrado y no podía sacar esas palabras de mi mente. Algo me hacía sentir que ayunaría más de 40 días. Estaba tan fortalecido y tan confiado que ya nada me atemorizaba. Amanecí el día 27 del ayuno cuando recibí carta especial de la hermana Merani Castro. Me decía que el Señor le había revelado que yo ayunaba por un problema muy grande, pero que en 7 días me daría la victoria. 7 días implicaba el día número 33 del ayuno. Creí con toda mi alma que así sería. No lo sabía, pero estaba en el ayuno del Señor que es ayuno de victoria. Ayunaba con su fortaleza. Decidí entonces apartarme solo con el Señor y me encerré en una pequeña habitación en mi hogar. Oraba entonces más intensamente que antes. Llegó por fin la noche número 33 del ayuno. Oraba esperando la victoria y de pronto algo como un rayo de luz bajo del cielo vino sobre mí. Sentí que penetró profunda a través de todo mi ser. Sentí que una paz increíble me invadió y tuve que gritar, gracias que por fin me he convertido verdaderamente a ti. Yo era convertido. Tenía salvación. ¿Por qué? Grité así. Era que sentía una libertad increíble. Algo que nunca antes había experimentado. El gozo era sobrenatural. Joel 2, 12 dice. Convertíos a mí de todo corazón con ayuno y llanto. Estaba experimentando la experiencia de la plena conversión resultado del ayuno del Señor. En aquel momento el Señor empezó a hablarme y me dijo, ¿y el problema? Le grité, ¿qué problema? El gozo y la paz eran tan profundos que me reía en el espíritu sin poderlo evitar. Gloria a Dios. El Señor me siguió hablando y me dijo, te he liberado. Estabas ligado en tu espíritu, por eso estabas atribulado y triste y lleno de tantas dudas. En el ayuno has esperado en mí lo suficiente para yo librarte. Muchos de mis siervos también están ligados en el espíritu y necesitan liberación. Necesitan entrar en mi ayuno hasta que sean liberados y se llenen de paz, de gozo y poder de Dios. Ya tú eres libre. Te he honrado. Te liberté en 33 días. Es la edad de mi hijo. Tu ayuno ha terminado. En aquel instante sentí gritarle, Señor sería yo injusto si ahora que siento esa paz maravillosa rompiera el ayuno. Deseo seguir adelante ocho días más, siete para completar cuarenta, y hacer tus obras y uno adicional para hacer obras mayores conforme a tu palabra. Esos días adicionales son para que me llenes de poder y me desunción especial para llevar liberación a los hippies, a los adictos a drogas, las rameras, los endemoniados, los retardados mentales, los afeminados, los locos, ciegos, mudos, paralíticos, leprosos y tantos otros oprimidos por el diablo. Sentí una profunda aprobación del Señor y continué en el ayuno. Pasaron los cuarenta días y me sentía muy bien. ¿Cómo es posible? Es el ayuno del Señor. Sus fuerzas estaban sobre mí. Los ángeles que le servían al me sirvieron a mí también y le servirán a cualquiera que entre en su ayuno. El ayuno cuarenta días en el desierto y las fuerzas de Dios que le sostuvieron nos sostendrán a nosotros si entramos en su ayuno. En esos cuarenta días sentí debilidad en una ocasión. Estuve como dos horas sintiéndome débil. Me senté en el piso a orar. Reprendí al diablo y de nuevo la fortaleza usual me envolvió. El Señor me mostró que él me había soltado por un ratito para que yo pudiese entender cómo hubiese sido sin su fortaleza. Entiende que es cuestión de su fortaleza y no la fuerza y resistencia nuestra. Por eso al entrar en el ayuno del Señor tú tienes la fe de que sus fuerzas no fallarán en sostenerte. Al pasar cuarenta días con tanta fortaleza pensé que el día número cuarenta y uno sería igualmente fácil, pero no fue así. En ese día una debilidad extrema me invadió por dentro y por fuera. La piel parecía que se me iba a quemar. Me sentía lastimado en mi interior. Tuve que tirarme en la pequeña camieta del cuarto donde estaba encerrado y llorar acostado. Fue un día de tormento. Un martirio indecible. Pensaba, ¿cómo es posible que después de cuarenta días tan fáciles, en este día todo se haya desecho? ¿Qué pasaba? En ese momento no lo entendí pero luego que entregué el ayuno, Dios me reveló todo. El Señor me mostró que su ayuno fue de cuarenta días y en ese tiempo yo ayuné con su fortaleza. Al entrar en los cuarenta y un días, ya yo estaba prácticamente por mi cuenta. Por eso ese día final fue prácticamente un martirio, pero logré resistir y terminar el ayuno para la gloria de Dios. Durante estos días de ayuno sucedieron cosas maravillosas. En uno de los días, pasaron un papelito por debajo de la puerta y decía que había una hermanita que tenía que hablar conmigo pues Dios la había llamado a dejar su trabajo para ayudarme en el ministerio. Le abrí la puerta y entró bañada en lágrimas y hablando en lenguas. Era la hermana Carmen Ramos, maestra de la escuela superior de Camuy. Dios me mostró que ella estaría al frente del departamento de correspondencia en nuestras oficinas generales. Pocos días más tarde ya ella estaba fuera de la escuela y trabajando en nuestro ministerio. Gloria a Dios. Mientras yo seguía encerrado en el ayuno Dios siguió llamando hermanos a ayudar en el ministerio y pocos días después de entregar el ayuno habían ya más de veinte hermanos que dejaron sus trabajos y sus estudios y se añadieron al escuadrón Cristo viene, que trabaja conmigo en la obra del Señor. Al entrar en el ayuno habíamos seis personas en el ministerio y al salir del ayuno habían más de veinte llamados por Dios a ayudarme. Esta ha sido una de las grandes bendiciones fruto del ayuno del Señor. Mientras yo estaba encerrado en el ayuno los hermanos del escuadrón daban cultos en diversos lugares y usaban las grabaciones de mis campañas. Muchos se salvaban y eran sanados por el poder de Dios. En otros lugares pasaba una de las películas del ministerio y Dios obraba en forma gloriosa. A pesar de estar encerrado en ayuno seguía ministrando con los mensajes grabados y la película y multitud de almas se salvaban. Para los últimos días del ayuno el diablo me lanzó un ataque tratando de romperme el ayuno. Sentí un malestar insoportable. Al quitarme la ropa me quedé asombrado pues tenía una infección en el cuerpo y salía pus en gran abundancia. Me puse la mano, oré y reprendí al diablo en el nombre de Jesús. Me sentí mejor y en pocos días la infección desapareció. Y por cuya herida fuisteis sanados. 1 Pedro 2 24. El señor me visitó dos veces durante el ayuno. En ambas ocasiones yo oraba de rodillas y él entró en la habitación y me tocó por la espalda con su dedo. La segunda vez que lo hizo le pregunté qué significaba eso, pues el dedo extendido que me tocaba estaba en posición de señalar. El espíritu me habló y me dijo, eres señalado. Faltando pocos días para terminar el ayuno, el señor me habló una noche que tenía un ómnibus, o el móvil del 1970, y que la enviara a buscar a cambio de la mía que era del 1969. Envié a un hermano del squadron a la agencia de carros, y cuando el hermano le dijo que Dios me había dicho que aquel ómnibus era para mí, él comenzó a llorar, profundamente impresionado y se lo dio enseguida a cambio del ómnibus del 1969. No quiso aceptar devolución de dinero de ninguna manera. Cuando yo salí el ayuno el ómnibus estaba ya estacionado en la terraza de mi hogar tal y como el señor me había mostrado. Al entregar el ayuno me pesé y había rebajado 36 libras. Pesaba sólo 129 libras. Subí a la parte superior del hogar a darme un baño. Al mirarme en el espejo y ver aquel cuerpo esquelético, sólo pude decir, Dios mío permite que por cada libra que he rebajado miles de almas se salven. Creo que Dios escuchó esa plegaria pues en la primera campaña después del ayuno en el sector levito 1 de Cataño, Puerto Rico, 2303 almas aceptaron a Cristo en 14 días. En la segunda campaña en Bayamón 3450 almas vinieron a Cristo y en Santo Domingo 4972 almas vinieron al Señor en 21 días de luchas, un total de 10.725 almas en las tres campañas después del ayuno. Es ayuno de victoria. He escrito en detalles sobre este ayuno pues así me lo indicó el Señor para que multitud de hermanos se beneficien con estas experiencias y puedan entender lo que el ayuno del Señor implica, y alcanzar crecimiento espiritual pleno para dar fruto abundante para Dios y estar preparados para el rapto. Nunca ha pasado por mi mente la idea de ostentar nada ni van a gloriarme de nada. Si esa hubiese sido mi actitud, Dios no le hubiese dado el crecimiento glorioso que le ha dado al ministerio después del ayuno. Los hombres juzgan superficialmente pero Dios que escudrina lo profundo del corazón honra conforme a nuestros esfuerzos. Por sus frutos los conoceréis. El fruto glorioso y gigante de este ayuno muestra que fue efectuado en la plena voluntad de Dios. Ora tu hermano y entra en el ayuno del Señor y conquista tú también la victoria. Los días que siguen después del ayuno son días de gran bendición, pero también días peligrosos. En esos días Dios comienza a darnos bendición espiritual y mayor unción para el ministerio. El diablo también trata en esos días de arruinar el ayuno. Debemos estar alerta y orar con mucha frecuencia y madrugar a orar para darle la oportunidad a Dios de manifestar la bendición. Apenas yo salí del encierro para entregar el ayuno de los 41 días, Satanás me estaba esperando afuera y me lanzó un ataque cruel para tratar de atribularme pero guiado por el Espíritu me libré de la trampa. Cuando Cristo terminó su ayuno de 40 días y sintió hambre, el diablo vino a tentarlo tratando de que creara pan de las piedras. Jesús estaba muy alerta espiritualmente y lo reprendió con la palabra. Cuídate de no caer en la tentación de comer de más en esos primeros días. Clama al Dios por templanza para comer conforme a la orientación que este libro te sugiere. Satanás puede traer contra ti esta y otras múltiples tentaciones. Después del ayuno el Señor me enseñó a cantar y a danzar en el Espíritu. Me dio un género de lenguas para interceder en el Espíritu durante la oración. Cuando me unje para ello oro en lenguas prolongadamente mientras al mismo tiempo oro en el pensamiento con entendimiento. Hay un punto muy importante que no queremos mitir. Cuando entras en el ayuno del Señor, no propongas tú los días, sino que entra y pídele al Señor cuántos días son en tu caso. Olvídate de los que ayunó otro siervo. No trates de imitar al que ayunó 41 o al que ayunó 21. En la República Dominicana un hermano entró en el ayuno y él pensaba ayunar 21 días. Durante el ayuno oraba al Señor y Dios le reveló que sólo eran siete días los que tenía que ayunar. Después de esos días se fue a predicar y el Señor lo bendijo poderosamente salvando al más y sanando enfermos. Cuando salimos de Puerto Rico en el mes de abril de 1973 para la gran campaña en Santo Domingo. Dios nos reveló los hermanos del escuadrón Cristo viene que me acompañarían. Entre ellos Dios reveló y confirmó en forma especial a la misionera Margarita Hernández de Guralbo. No nos imaginábamos uno de los propósitos por los cuales Dios la enviaba. Durante la segunda semana de campaña Dios me mostró que había que extender la cruzada una semana más. Reuní los pastores y les informé conforme Dios me había mostrado. Casi todos estuvieron de acuerdo. Mientras hablábamos uno de los pastores dijo, deseo contar una revelación muy importante que Dios me dio mientras oraba muy de mañana. Contó el hermano que había tenido una visión y me vio a mí con el grupo que había ido de Puerto Rico. Vio entonces que la hermana Margarita Hernández se salió del grupo y le puso las manos y comenzó a orar por él. En ese momento él pudo ver que yo me acerqué y le dije a la hermana, actúa en el ayuno del señor. El pastor vio entonces que comenzaba a caer una gran lluvia en el lugar y se formaba un gran río. Entendí que Dios iba a llamar a la hermana Margarita a entrar en el ayuno del señor para provocar una bendición adicional en la campaña. Se lo informé a ella y esperamos. El miércoles de la tercera semana de campaña todo el escuadrón estaba en ayuno y vamos a entregar a eso de las 5 de la tarde para luego comer y marchar a la campaña. Cuando fuimos a sentarnos a la mesa noté que la hermana Margarita se fue a orar a una habitación del hogar. Enví otra hermana a investigar lo que le sucedía. La hermana regresó y me dijo, ella dice que no siente entregar el ayuno sino seguir adelante. Después de la comida nos movimos varios hermanos a orar con la hermana Margarita. Allí se manifestó el poder de Dios en forma gloriosa y el señor me mostró que se cumplía la visión del pastor y que la hermana entraba en el ayuno del señor. No sabíamos los días pero al tercer día del ayuno ella se sintió tan mal que pensó entregar al siguiente día por la mañana. Oramos y el espíritu nos mostró que eran cuatro días. A pesar de lo mal que sentía ella obedeció al señor. Ese cuarto día de su ayuno era sábado y marchamos por la noche a la campaña. Habían como 20.000 personas y Dios derramó el espíritu santo en forma sobrenatural. Pastores, evangelistas y multitud de hermanos danzaban en el espíritu. El poder tomó a la hermana Margarita y danzó en el espíritu. Nos quedamos asombrados pues sabíamos lo débil que había estado y a la mañana siguiente era que entonces entregaría. Multitudes fueron llenas esa noche por el poder de Dios. Se cumplió en forma literal la visión del pastor que el ayuno del señor al cual llamaría a la hermana provocaría una gran lluvia de poder en la campaña. Dios la llamó y determinó los días y esos cuatro días provocaron una de las bendiciones más grandes de la cruzada y 355 almas vinieron esa noche a Cristo. Fíjate hermano que lo importante es dejar que el señale los días y la bendición será gloriosa. Alguien me dijo, no hay tal ayuno del señor. ¿Será cierto? Para escribir la última parte de este libro Dios me apartó con él por siete días en una casa. Después de esta semana en ayuno y oración casi terminé el libro. Entregue el ayuno el martes 19 de junio de 1973. Ese día usé jugos como alimento y algunas frutas frescas. Seguí todo el día trabajando en el libro. Amanecía el día miércoles y yo oraba de madrugada al señor. De pronto el espíritu me reveló lo que tenía que escribir para finalizar el libro. Dios me mostró, Cristo predicó y dijo, id y predica del evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Por lo tanto como el señor dijo, predica del evangelio. Decimos que es el evangelio de nuestro señor Jesucristo sea la palabra del señor. Él también dijo, entonces ayunarán. Por lo tanto como el señor dijo ellos ayunarán, es el ayuno del señor. En el nuevo testamento el ayuno nos fue dado por el apóstol Pablo. Él hizo tres días de ayuno, no entregó hasta que Dios no le habló, lo sanó y lo bautizó con el Espíritu Santo. Era el ayuno del señor y Dios usó al apóstol de más fruto para ilustrarlo. Después de esto la biblia dice que Pablo vivió en ayunos, vigilias y ganando almas para Dios. El ministerio más grande en el nuevo testamento comenzó con el ayuno del señor. La iglesia apostólica comenzó su ministerio en el ayuno del señor. Cristo les dijo que cuando él fuera quitado ellos ayunarían, y en el aposento alto la primera iglesia esperó por diez días hasta que cayó el poder de Dios. El señor les ordenó ayunar. Él lo ordenó. Era su ayuno. ¿Qué clase de ayuno era? Esperando en él, hasta conseguir la victoria. Al décimo día Dios derramó su espíritu sobre ellos y los colmó de poder. La iglesia más poderosa que ha existido en el nuevo testamento nació en el ayuno del señor. Observa bien, el apóstol más grande que existió y la poderosa iglesia apostólica, dos columnas del cristianismo, nacieron en el ayuno del señor. Estos datos finales de este libro me los dio el señor orando de madrugada, un día después de entregar un ayuno de siete días, al cual él me llamó para escribir este libro. Gloria a Dios. Entra tú en el ayuno del señor y demanda pleno crecimiento espiritual y Dios lo hará. Por eso ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, y lloro y lamento. Joel 2, 12. Amén.